La Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, fue creada por la presidencia de Harry Truman tras el ataque de Japón en 1941 a la flota norteamericana anclada en Pearl Harbor. Desde su constitución en plena Guerra Fría hasta hoy se ha encargado del estionaje, análisis de información, operaciones encubiertas en el extranjero y guerras contra el terrorismo y el tráfico internacional de drogas. El objetivo de la Agencia de Inteligencia es prever los acontecimientos a escala mundial. Hoy, la noche temática repasa el papel de la CIA desde su creación hasta la Segunda Guerra del Golfo Pérsico. Operaciones clandestinas nos sitúan los acontecimientos de repercusión mundial en los que estuvo implicada la CIA durante el periodo que abarca desde 1947 hasta 1977. En 1950, la CIA interviene en Irán y América Central. La agencia llegó a pensar que podía hacer todo lo que quisiera en el planeta. La CIA se creía invencible. El problema es que a la larga acabaron creyéndose en su propio mito. El fin de las ilusiones se enmarca en la etapa del presidente Jimmy Carter. La CIA le proporcionó información errónea sobre Irán. Estados Unidos no se tomó en serio la revolución de Jolini y además estudiantes islamistas secuestraron a los empleados de la Embajada Americana en Teherán. El equipo de seguridad nacional de la agencia tomó partido por Reagan en las elecciones a la presidencia y Carter perdió los comicios en los que aspiraba a ser reelegido en 1980. ¿Quieren saber lo que sucedió? Todo el equipo del Consejo de Seguridad Nacional transmitía informaciones ultra secretas al Estado Mayor de Reagan para ayudar a que ganase las elecciones. Los servicios secretos desplegaron toda una operación para acabar con las posibilidades de reelección de Carter. De una guerra a otra pone de manifiesto la rivalidad existente entre la CIA y el FBI. En 1993 una camioneta bomba explota en el parking del World Trade Center en Nueva York. La CIA y el FBI se culparon mutuamente de la debilidad de sus servicios secretos. Es evidente que nos lo deberíamos haber tomado como una violencia. 15.000 americanos estuvieron a punto de morir en el primer ataque contra una de las torres del World Trade Center. Solo se salvaron porque la carga explosiva estaba mal situada. El 7 de diciembre de 1941 Japón atacó por sorpresa a Estados Unidos. Los aviones japoneses destruyeron gran parte de la flota americana anclada al Pearl Harbor. Los servicios secretos americanos fueron incapaces de prever este desastre. Y lo que es peor, el FBI no tomó en serio las advertencias de un doble agente soviético acerca de la operación. Al poco de mudarse a la Casa Blanca, el presidente Harry Truman aprendió la lección del ataque japonesa a Pearl Harbor y decidió crear la CIA. Toda una ofensa para el FBI y su poderoso director Edgar Hoover, que perdían así toda autoridad en materia de informaciones estratégicas. Es una historia terrible que comenzó en la década de los 40. Harry Truman le dijo a Edgar Hoover que le retiraba la responsabilidad del espionaje en el extranjero. Harry Truman no quería que la CIA se convirtiese en un anexo del FBI, ni que las dos agencias se fundiesen en una única organización. Le recordaba a la Gestapo y al KGB. Truman creó la CIA a regañadientes para desesperación nuestra. Langley, Virginia, a unos 20 kilómetros de Washington. Aquí se encuentra el cuartel general de la CIA. Una fortaleza. 16.000 personas trabajan en ella. La CIA está exenta de revelar su presupuesto, su organigrama, los nombres, las personalidades, las funciones, los salarios y el número de empleados. Por ello las cifras que circulan son de lo más fantasioso. Se sabe que sus efectivos han pasado de 35 personas en el momento de su creación a las cerca de 100.000 actuales y su presupuesto, de unos cientos de miles de dólares a 28.000 millones. La CIA se encarga del contraespionaje exterior, pero no puede operar en el territorio estadounidense, un terreno reservado al FBI. Truman situó a la CIA bajo la autoridad directa del presidente de los Estados Unidos, pero muy pronto la agencia se le escapó y se convirtió en el único servicio encargado de dirigir las actividades especiales clandestinas y las operaciones subversivas en el extranjero. Los estatutos de la CIA en su creación eran claros, recabar, clasificar, coordinar y evaluar información, intervenir en los casos en los que la diplomacia resultaba insuficiente y la acción militar estaba contraindicada. La CIA nació con la Guerra Fría. Tenía una sola función. Predecir cuándo, cómo y dónde la Unión Soviética iba a atacar a los Estados Unidos. Fue creada sólo para eso, después del ataque a Pearl Harbor y el fracaso de nuestros servicios secretos. Desde principios de los 50 hasta finales de los 80, nuestra misión consistió principalmente en averiguar los planes y las intenciones del Politburo en Moscú. Cometimos un error fundamental desde el principio a concentrar todos nuestros espías en lo que denominábamos el blanco principal, de modo que nuestros servicios se centraron en la URSS. La CIA y los servicios de inteligencia americanos juntos destinaban entre el 55 y el 60% de sus presupuestos a la Unión Soviética. Era nuestro trabajo, oponernos a los soviéticos en el tercer mundo, en donde fuera, en el este de Angola y en el Congo, en Afganistán, en Irán. Era una guerra sin fin, podríamos decir, secreta, que duró años. Eran las reglas del juego. Teníamos que descubrir las intenciones del adversario. La mejor forma de hacerlo era infiltrarse en sus organizaciones, situar dentro a un agente nuestro o captar a uno de los suyos. Eran las reglas del juego y nosotros las seguimos. Tomamos el camino equivocado desde el principio al intentar traer a Estados Unidos al mayor número posible de ex-nazis. En 1943, Allen Dalles, futuro director de la CIA, fue a Suiza para iniciar unas negociaciones secretas con algunos dirigentes nazis. Ya había habido algunos contactos con el general Reinhard Gelen, responsable de los servicios secretos hitlerianos, Otto von Wolfsbing, la mano derecha de Hitchman y Klaus Barbie. Todos criminales de guerra. La CIA les contrató después de la capitulación. Allen Dalles, un abogado de Wall Street, tenía como cliente principal a la Standard Oil, una de las compañías que negoció con los nazis durante la guerra. América se vio literalmente infestada de nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Era el precio que había que pagar para recuperar los cerebros alemanes. Fue el primer error. El segundo fue creer que podíamos intervenir en asuntos ajenos y derrocar a algunos gobiernos con nuestro dinero, utilizando nuestra influencia con determinados clanes. En 1953, en plena Guerra Fría, Allen Dalles fue nombrado director de la CIA. Con su llegada se multiplicaron sin cesar las operaciones especiales y secretas. Si nos remontamos a 1947 y nos fijamos en las operaciones realizadas en Guatemala, Hungría, Berlín, Vietnam y Chile, observamos los mismos métodos una y otra vez. La CIA organizó numerosas operaciones clandestinas. Una de las razones es que nadie más podía hacerlo. Los otros servicios no constituían ninguna competencia en este tipo de operación. Otra razón es que los presidentes americanos enseguida comprendieron que podían utilizar esta arma secreta sin tener que dar explicaciones ni rendir cuentas a la población. La situación fue cambiando con el paso de los años. Con Eisenhower e incluso en los primeros años de Kennedy, había mucha más disciplina y discreción. Por aquel entonces, la CIA intervenía realmente en Irán o en Guatemala. Pero la población no estaba al corriente de estas operaciones porque quienes las conocían no hablaban de ello. Alendales organizó en mayo de 1953 la operación Ajax, el primero de una larga serie de golpes de Estado totalmente dirigidos por la CIA. En Teherán, el primer ministro iraní Mossadegh acababa de decidir la nacionalización de la anglo-iraní Oil Company. Los británicos organizaron un embargo internacional contra Irán, sumiendo al país en el caos. Pero las compañías petroleras anglosajonas que abandonaron el país consideraron que esta medida era insuficiente y presionaron al primer ministro inglés para que pidiese ayuda al presidente Eisenhower para deshacerse de Mossadegh. Alendales organizó su derrocamiento y el regreso al poder del joven Shah Reza Pahlevi, que dirigió el país hasta su caída 25 años más tarde. No fue un golpe de Estado perfectamente organizado, más bien fue algo impreciso. ¿Saben quién estaba detrás de todo esto? British Petroleum. El primer ministro británico vino a ver a Eisenhower y le dijo, nos estamos arriesgando a perder los pozos petrolíferos y los necesitamos igual que ustedes necesitan los de Arabia Saudita. Y los americanos fueron a Irán. En aquella época, Macmillan era primer ministro. Prácticamente forzó a Eisenhower y a Alendales a intervenir y hacerse cargo de la situación sobre el terreno. Cuando los ingleses entrevistaron con Eisenhower, el argumento que convenció al presidente americano no fue, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, les daremos parte del petróleo iraní, sino más bien, Mossadegh está perdiendo su poder en beneficio de los comunistas y la Unión Soviética acabará instalándose en Irán, igual que hizo en China. Y a usted, presidente Eisenhower, no le interesa ser quien tenga que explicar después cómo pudo dejar que se perdiese Irán. Hubo un procedimiento muy formal en el caso de Mossadegh. Era un plan organizado. Pensaron, Mossadegh es un mal hombre de Estado. Es débil, es racional y los comunistas ganan terreno. El SA tampoco tiene poder y no hará nada para cambiar las cosas. Tenemos que intervenir nosotros para salvar al país de la amenaza soviética. Fueron así de directos. Mossadegh era un comunista. No me cabía la menor duda. Y me pareció que se trataba de una idea excelente. Si no nos hubiésemos deshecho de él, seguramente habría habido un gobierno socialista, comunista o Dios sabe qué. No podíamos permitir que cayese Irán, pero por otra parte tampoco podíamos hacer una segunda guerra de Corea en Irán. Una operación clandestina era la solución menos costosa. La CIA permanecía inactiva y Allendales acababa de asumir sus funciones con la misión de actuar. Y lo hizo. Según él, la forma menos costosa de mostrar que éramos una gran potencia era derrocar a algunos gobiernos confiando el trabajo a la CIA. El éxito fue tal que pensaron que tenían que hacer lo mismo en Guatemala y en otros países. Era lo más sencillo. Si era inmoral o no, eso les daba igual. En junio de 1954, el nuevo presidente de Guatemala, Jacobo Arbenzen Guzmán, decidió repartir entre los campesinos más pobres del país unas hectáreas pertenecientes a la multinacional americana United Fruit e instaurar un impuesto para las exportaciones. Guatemala era el primer productor de bananas y de frutas tropicales del Caribe. Era su único recurso, pero todas sus tierras, toda su economía, estaban en manos de United Fruit. Cuando Guatemala impuso un modesto impuesto sobre las bananas, la sociedad United Fruit solicitó la intervención del gobierno americano para provocar la quiebra del país. United Fruit mantenía una estrecha relación con algunas personas de la Casa Blanca y del Pentágono. Tenía mucha influencia en el gobierno americano y estaba en situación de pedirle el derrocamiento de Arbenz. Pasaban del socialismo al comunismo y nosotros teníamos que oponernos. Había dos bandos, United Fruit y el comunismo, y Jacobo Arbenz estaba en el lado equivocado. En una reunión del presidente Eisenhower, Allen Dulles y su hermano John Foster, que dirigía el departamento de Estado, se fraguó un auténtico golpe de Estado. Los hermanos Dulles, que poseían el bufete jurídico más importante de Wall Street, ocupaban los dos puestos más importantes del gobierno de Eisenhower, asuntos exteriores y la CIA. Además, Allen Dulles, número uno de la CIA, formaba parte también del consejo de administración de United Fruit. Dos hermanos, uno a la cabeza de la CIA y el otro, el número uno del departamento de Estado, con una empresa familiar trabajando para United Fruit en América Latina. Allen Dulles dirigía su propia CIA desde su despacho del número 44 de Wall Street. Tienen que entender una cosa, se trataba de espionaje, pero solo para conseguir negocios y apoyar a las firmas americanas en el extranjero. Los presidentes descubrieron que podían ganar dinero ofreciendo los servicios de la CIA a sociedades privadas. La CIA depuso a Arbenz Guzmán, que abandonó el poder, y en su lugar colocó a una junta militar dirigida por el general Castillo Armas. La primera medida que tomó Castillo Armas fue poner fin al proyecto de reforma agraria que amenazaba los intereses económicos de los Estados Unidos y de United Fruit. Sin duda es una de las peores cosas que han hecho la CIA y el gobierno americano. El gobierno americano y la CIA son responsables del genocidio que cometieron en Guatemala las personas que ellos habían puesto en el poder, para no tener que pagar un débil impuesto sobre las bananas. Pusieron en el poder a una dictadura militar que mató a cientos de miles de personas en 40 años en Guatemala. Todo el mundo cree que la intervención contra Arbenz era una operación perfectamente organizada y que el derrocamiento de Mossadegh era un plan muy elaborado. Pero en ambos casos fue un golpe de suerte. Estados Unidos manejaba el mundo como si fuera la película El Padrino. Su política exterior era de una arrogancia increíble. En 1960 el Congo belga consiguió la independencia. El primer ministro era el líder de la izquierda, Patrice Lumumba. Estados Unidos ansiaba los inmensos recursos mineros del país. Lumumba solo estuvo dos meses en el poder. Era un mal ejemplo para el resto de África. Era inaceptable. A partir de ese momento la suerte estaba echada. Había que derrocarlo. El 18 de agosto de 1960 hubo una reunión. Y Eisenhower dio a entender que le gustaría que le desembarazasen de Lumumba. Yo estaba en la embajada y sugerí que podíamos desposeer a Lumumba del cargo de primer ministro. Pero en esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Allen Dulles creyó entender que le daban carta blanca para derrocar a Lumumba. Y eso es lo que hizo. Habían dado orden de intentar eliminar a Lumumba. Hicieron llegar un dentífrico envenenado al responsable de la agencia en el Congo, pero no quiso utilizarlo. Nuestros agentes no estaban dispuestos a implicarse en un asesinato. Entonces propuse una solución política, pero en Washington pensaron que otro tipo de intervención sería más apropiado. Allen Dulles ordenó el asesinato de Lumumba. En 1975, una comisión de investigación parlamentaria concluyó que el presidente Eisenhower había dado su visto bueno. El general Mobutu, que se había hecho con el poder, mandó ejecutar a Lumumba con un tiro en la cabeza y disolver luego su cuerpo en un baño de ácido. Frank Carlucci, futuro subdirector de la CIA, estaba destinado en el Congo cuando estalló el golpe de estado. Me acusaron de ser el responsable del asesinato de Lumumba. Es totalmente absurdo pensar que un joven oficial de asuntos exteriores pueda dar luz verde al asesinato de un primer ministro. Es una estupidez, sencillamente. Lumumba consiguió escapar de la prisión y se escondió. Pero la CIA lo encontró y se lo entregó a uno de sus peores enemigos en el Congo. Y fue ejecutado. Es evidente que la CIA intervino en este caso. Pero no podemos olvidar cómo estaba dirigida América en aquella época. La misión de la CIA era apoyar a los dictadores y ayudarles a imponerse a la población. Sin duda hubo lugares, tanto en Guatemala en los años 50, como en Irán al principio, que harán que algunos digan que las intervenciones de la CIA eran injustas. Si era justo o injusto, ese es otro tema. La CIA solo servía para organizar operaciones clandestinas. En los años 50, los años de las intervenciones de la Agencia en Irán y en América Central, la CIA creía que podía hacer lo que quisiera en todo el planeta. Aunque era una ilusión, los propios miembros de la CIA alimentaban esta mitología. La CIA se creía invencible. El problema es que a la larga acabaron creyéndose su propio mito. Consiguieron mantener su influencia, su presupuesto y su poder porque podían asegurarle al presidente de los Estados Unidos que cuando tuviese un problema, como último recurso, ellos podrían intervenir, derrocar el gobierno de un país y cambiarlo por otro. El principal problema es que los miembros de la CIA se lo creían de verdad. Pensaban que eran muy buenos en su trabajo. Pensaban que ese individuo, Castro, no podía ser más duro que los demás. Nos creímos que podríamos tratar Cuba como una simple república bananera. Pero Cuba resultó ser más fuerte y más competente de lo que los burócratas americanos se imaginaban. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos, será la victoria. En Cuba, Fidel Castro, tras expulsar al dictador Batista, nacionalizó las plantaciones de azúcar que pertenecían a americanos. Al día siguiente se inició la escalada. Fin de los préstamos a Cuba, ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países y acuerdo comercial entre Rusia y Cuba. Castro desafía a Washington y se une al jefe del Kremlin, Khrushchev. Era un ejemplo muy malo para el resto de los países de América Latina. Era inadmisible que una islita se rebelara contra Washington y declarase que dejaba de ser un país satélite. El día de la transmisión de poderes, el propio Eisenhower entregó a John Kennedy el informe Bahía de Cochinos, un compló organizado por Allen Dulles y Richard Nixon cuando estaba convencido de que iba a vencer a Kennedy en las elecciones de 1960. De este modo, Kennedy heredó un proyecto puesto a punto por la CIA para derrocar a Castro a través de un desembarco en Bahía de Cochinos. Dio su conformidad, buscaba una iniciativa. Le propusieron el plan Bahía de Cochinos y aceptó la idea. Kennedy acababa de ocupar el despacho presidencial. Le hablaron de la Bahía de Cochinos. No le gustaba, pero aún así lo aceptó y fue un completo desastre. La CIA envió al suicidio a 1.500 exiliados cubanos poco experimentados a la espera de que Kennedy, ante el desastre, se sintiera en la obligación de enviar como refuerzo al ejército americano. Pero Kennedy se negó y la operación fracasó. La CIA le atribuyó todo el fracaso de Bahía de Cochinos. La operación fue un fracaso, porque la dirigieron mal, y punto. Yo creo que aceptó porque no tenía una idea mejor y su equipo tampoco. Actuó con los medios que tenía a mano. Era una operación militar mal preparada y las informaciones no eran buenas. Pensar que un puñado de hombres podía desembarcar y de una forma u otra derrocar al régimen era subestimar la popularidad de Castro. Esperaban que se nos uniesen los cubanos, pero no lo hicieron. La estrategia militar era mala, y aún así nos obligaron a ir. La CIA había advertido que la operación solo tendría éxito si los Estados Unidos estaban dispuestos a apoyar a los sublevados militarmente. En el último momento, el gobierno decidió no proporcionarles apoyo militar para el desembarco en la Bahía de Cochinos, y la operación fracasó. Nosotros estábamos furiosos después de lo de la Bahía de Cochinos, porque nos sentíamos totalmente culpables del fracaso. Aunque algunos estaban indignados con el presidente. Odiaban a Kennedy sobre todo porque, según ellos, se había negado a enviar la aviación en la operación de Bahía de Cochinos. No podemos afirmar que a la CIA le gustase el presidente o no. Se trataba de algunas personas o de algunas unidades, aunque había algunos agentes, jefes de división u otros oficiales más antiguos a quienes probablemente no les gustase el presidente. ¿Por qué iba a gustarles? Hacía cosas que no les parecían bien, así que no les gustaba. A los pocos meses de su llegada a la Casa Blanca, John Kennedy y su hermano Bob, ministro de Justicia, otorgaron a la CIA plenos poderes para eliminar a Fidel Castro. Sam Halpern fue el encargado de poner a punto la operación Mangosta. Entre el fracasado desembarco en la Bahía de Cochinos en el 61 y la muerte de John Kennedy dos años después, Castro escapó a ocho intentos de asesinato organizados por la CIA. Kennedy pedía sugerencias para el caso de Cuba. El jefe de Estado Mayor propuso una operación clandestina para matar a algunos americanos y hacer creer que se trataba de un ataque cubano en territorio americano. Sería un buen pretexto para declarar la guerra a Cuba. Pero el presidente rechazó la propuesta. En aquella época, la CIA buscaba toda clase de medios para acabar con Castro. Hubo ocho o quizás dieciocho intentos de asesinato hacia Castro. Un puro bomba y ese tipo de cosas. Sugerencias ridículas, como la de introducir herbicida en su barba. Imagínense. Unas ideas totalmente ineficaces solo con el fin de debilitar su autoridad. Yo creo que hubo unos veinte o treinta intentos de eliminar a Castro. Ocho me parece más creíble. ¿Veinticinco? Nadie tiene tanta suerte. Kennedy estaba obsesionado con Castro. Me refiero a Robert Kennedy. Ya no sé cuál de los dos estaba más obsesionado. Nosotros tratábamos sobre todo con Bobby, más que con Jack. John Kennedy estaba al corriente de todo. Robert Kennedy estaba al corriente de todo. Nunca he podido entender por qué esa obsesión contra Cuba. La única explicación son sus propios sentimientos, su propio egocentrismo. Era un problema que no conseguían solucionar. Y no estaban acostumbrados a que nada se les resistiese. Estaban siempre por encima de todo. Pero en este asunto no lo estaban y no podían hacer nada. Por eso todos, incluyendo a la totalidad del gobierno americano, tenían que ayudarles a solucionar el problema. John Kennedy no sabía qué hacer para neutralizar a Allendales y a la CIA. La agencia se estaba convirtiendo en un Estado dentro del Estado. Todos los intentos para derrocar a Castro habían fracasado. Y Allendales inició una campaña de propaganda culpando a Kennedy de todos los fracasos de la CIA a partir de la derrota en la Bahía de Cochinos. Estaba totalmente fuera de sí. Si hubiese podido, habría demolido a la CIA. Sentía tanta rabia que un mes antes de su muerte dijo voy a coger a la CIA, la voy a despedazar y a esparcirla a los cuatro vientos. ¿Ustedes han visto algún pedacito de la CIA? Yo no he visto ninguno por ninguna parte. Nunca nadie ha conseguido desmantelar la CIA. La CIA tuvo que adoptar un perfil bajo para calmar las cosas por un tiempo. Todo empezó con Kennedy y Bob McNamara que era su hombre para todo. Decidió destituir a todos y sustituirlos por hombres más de izquierdas. Eso hizo Kennedy con la CIA. Yo lo vi, yo estaba ahí. John Kennedy decidió reducir el poder de la CIA y deshacerse de su poderoso jefe Allen, Dulles que se vio obligado a entregar la dimisión. En presencia de Dulles, Kennedy nombró como director a John McCone un hombre discreto, sin personalidad. Allen Dulles estaba furioso por lo que él denominaba como su destitución. Durante diez años había sido la personificación de la CIA. Al día siguiente del asesinato de John Kennedy su hermano Bob se precipitó en casa de John McCone el nuevo director de la CIA para hacerle una sola pregunta ¿Ha matado la CIA a mi hermano? La pregunta surgió después del asesinato del presidente en noviembre de 1963. Sí. Bobby Kennedy le preguntó a John McCone ¿Qué hay de cierto en todo esto? Su hermano tenía todo el derecho del mundo a hacer este tipo de preguntas. No es de extrañar. ¿Por qué no iba a hacerlo? No lo sabía y quería estar seguro. Es humano preguntar. ¿Ustedes han matado a mi hermano? ¿Por qué no? McCone no podía admitirlo. Ningún director de la CIA reconocería la implicación de la agencia en el asesinato de un presidente. ¿Por qué un director de la CIA iba a querer matar al presidente? El presidente le había destituido. Ya no tenía las herramientas necesarias para matarlo. ¿Y con qué objetivo? ¿Demostrar que no le gustaba el presidente? El presidente ya lo sabía. El nuevo presidente Lyndon Johnson creó la comisión Warren para esclarecer el asesinato de Kennedy. Pero curiosamente se confió la investigación a Allen Dulles cuando todos sabían que Kennedy y él se odiaban y que Dulles había perdido su puesto por culpa de Kennedy. Dulles se dejó filmar en Dallas. Charles Cable, el que fuera subdirector de la CIA le ayudó con las investigaciones. Cable era hermano del alcalde de Dallas. Unos meses más tarde, el juez Warren falló sus conclusiones en presencia de Lyndon Johnson. No hubo ningún complot. Harvey Oswald actuó en solitario. Allen Dulles hizo cuanto pudo para que fracasase la comisión Warren. No es de sorprender, sobre todo si se quiere que no se sepa nada. Y eso era lo que él quería. Di instrucciones a la CIA de que todas las informaciones estuviesen disponibles. La CIA vació prácticamente todos sus informes sobre el asesinato de Kennedy. y no había ni una sola prueba de conspiración y menos aún de la implicación de la CIA en el asesinato. No puedo ni siquiera imaginar a la CIA implicada en el asesinato de un presidente americano. Sobrepasa la peor de las fantasías. Este asunto se convirtió en un objeto de culto. Yo no he encontrado nada que me haya parecido convincente ni nada que me haya demostrado lo contrario. El Congreso gastó seis millones de dólares en la investigación. Cuando asumí la dirección del FBI me hicieron llegar una cinta que daba a entender que había un segundo francotirador en frente en la colina. Es interesante. Cuando yo entré en la CIA descubrí que un francés pretendía saber mucho sobre el asesinato de Kennedy. No puedo decirles más. Solo que había dado muchos detalles. Yo tenía muchas ganas de leer su testimonio por simple curiosidad a título personal. Así que solicité el informe. Me respondieron que era un informe clasificado top secret. Muy delicado. Sellado con unas grandes tintas negras y que nadie podía consultarlo a excepción del director de la CIA o del responsable de operaciones. Esperé al sábado siguiente que estaba de guardia y redacté una carta de autorización para consultar el informe. Luego la deslicé entre los formularios que tenía que firmar el director de operaciones. Los dejé en su despacho. Él tenía mucho trabajo y firmó todo sin leerlo. Por fin tenía permiso para consultar el informe. Era un informe enorme. Doce tomos dedicados exclusivamente al asesinato de Kennedy. Pero cuando me presenté me devolvieron la carta diciéndome lo sentimos mucho. Hemos perdido el informe. Ha desaparecido. He perdido la cuenta de todas las teorías del complot que he visto en los últimos años. Yo solo sé que todas estas historias no tienen fundamento porque aquí en Washington nadie sabe guardar un secreto. Y menos aún durante tanto tiempo. Sobre todo si hay dinero en juego. Si fuese cierto alguien lo habría vendido ya a algún periódico o a algún periodista. Nadie puede guardar también un secreto. Habría sido necesario que miles de personas en el FBI, en la CIA, en el Ejército, en el Pentágono guardasen el secreto del asesinato de Kennedy. Lo cierto es que el asesinato de Kennedy sigue siendo el mayor secreto de América. No sabemos lo que realmente pasó. Meses después del asesinato de Kennedy Lyndon Johnson puso en tela de juicio el plan de retirada de los asesores militares americanos en Vietnam concebido por el desaparecido presidente. Le dijo a un general que se impacientaba elíjanme y tendrán su dichosa guerra. En la guerra de Vietnam nosotros éramos un tanto escépticos sobre la posibilidad de ganar una guerra de guerrillas contra el norte mientras éste siguiese siendo un santuario. En agosto del 64 la CIA montó un falso ataque norvietnamita contra un buque de guerra americano en el Golfo de Tonkin. Con esta agresión preparada pieza a pieza Johnson tenía por fin un pretexto para multiplicar por diez el número de soldados americanos que combatían en el sudeste asiático e iniciar los bombardeos contra Vietnam en el norte. El buque americano Maddox ha sido atacado en alta mar en el Golfo de Tonkin. Se trata de una agresión deliberada. En ningún momento hubo provocación. Probablemente fue un falso ataque sin duda nunca se produjo. Quienes iban a bordo del barco pudieron equivocarse por completo y creer que estaban siendo atacados. El capitán del barco envió un mensaje diciendo que no había visto nada. Que tenía serias dudas sobre los mensajes precedentes y que creía firmemente en la posibilidad de que hubiesen luchado contra una alucinación. El pentágono y la presidencia decidieron no tener en cuenta el último mensaje y utilizar el incidente del Golfo de Tonkin como pretexto para entrar en guerra. Fue el detonante de una decisión que iba a cambiar muchas cosas. Este acto indigno no hace sino aumentar la determinación de todos los americanos a comprometerse con el pueblo y con el gobierno sudvietnamita. Se utilizó como pretexto para intensificar la guerra. El incidente sirvió de justificación para otras acciones. Ahora sabemos que era mentira. En su momento se tenían dudas pero las sospechas no se confirmaron hasta más tarde cuando se descubrió que no había sido más que un pretexto una historia inventada. En Vietnam se puso en marcha la operación Fénix. La CIA se encargó de aplicar pura y llanamente un programa de asesinatos de civiles profesores médicos ejecutivos para paralizar el país. Unos instructores americanos de la CIA formaron equipos especiales. Para aterrorizar a la población los escuadrones de la muerte firmaban cada asesinato. Después de cada acción colocaban una carta de la baraja el as de picas a la vista en los cadáveres. La mayoría de las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas. William Colby el responsable de la CIA que dirigía la operación fue nombrado director de la agencia unos años más tarde. El objetivo de la operación Fénix era destruir la infraestructura norvietnamita. Querían eliminar a cualquier persona que tuviera el mínimo contacto con el Vietcón. Era una operación clandestina que nos ordenaron cumplir para poner trabas a los esfuerzos norvietnamitas. Bill Colby estaba detrás de Fénix una operación que mató a muchos vietnamitas. Lo cierto es que no me apetece mucho remover este asunto. Bill se encargó de ponerlo a punto de organizarlo. Era un dispositivo defensivo destinado a proteger nuestras operaciones. Bill Colby me juró que la operación había sido relativamente limpia y un éxito. Sencillamente mataron a todo aquel que presuntamente tuviese la mínima relación con el Vietcón. Y no me refiero solo a soldados sino también a civiles. Fue una masacre espantosa. Pueblos estratégicos, pacificación del campo, en general todo fracasó en un contexto revolucionario. Formaba parte de un conjunto de prácticas. En Vietnam, Lyndon Johnson se metió en un atolladero. En cuatro años el cuerpo expedicionario americano pasó de 20.000 hombres a 540.000. Un ex empleado del Pentágono proporcionó a New York Times un informe confidencial sobre el origen del compromiso americano con Vietnam y las mentiras de la administración Johnson. Invadimos Camboya, bombardeamos Camboya y el Pentágono falsificó documentos para demostrar que solo bombardeamos Vietnam. Confundieron una guerra civil con una guerra contra el comunismo. 55.000 americanos se dejaron la vida en esta aventura y un millón de vietnamitas. Los Estados Unidos violaban las convenciones de Ginebra cometían crímenes de guerra y el pueblo americano no era consciente de que se estaban cometiendo crímenes de guerra en su nombre. Muy pocos sabían todas las cosas terribles que había hecho la CIA. La operación caos que se inició con Johnson y se amplió con Richard Nixon tenía como objetivo a los izquierdistas, a los subversivos, acusados de estar manipulados por potencias extranjeras. La CIA llevaba años espiando, poniendo escuchas, vigilando a más de 10.000 americanos, profesores, estudiantes, periodistas, políticos. Unidades especiales de información efectuaban robos, pesquisas, abrían el correo de ciudadanos cuyo único crimen consistía en estar en desacuerdo con la política de su gobierno. No sólo la CIA, todos los servicios de inteligencia espiaban a los estudiantes y abusaban de su poder. El FBI investigaba grupos solamente por lo que eran, sin tener ni una sola información que sugiriese que dichos grupos fueran ilegales, realizasen actividades ilegales o las preparasen. Desmantelar toda forma de protesta e interrumpir todas las discusiones contra la política del gobierno formaba parte de la operación Caos. Sus objetivos eran los movimientos pacifistas y ciertos periodistas. Algunos fueron sometidos a escuchas. Muchas personas acabaron en el punto de mira de esta operación que consistía en redactar listas de enemigos potenciales, una acción que goza de una larga tradición en este país. Yo estuve implicado en la intercepción del correo. Cuando me convertí en director suprimí esta práctica. Yo no creo que un servicio de información americano pueda tener como objetivo a los americanos. Existe una diferencia entre espiar a terroristas y violar la vida privada de sus propios ciudadanos. La CIA lo hizo por orden del gobierno Johnson y quienes acusaron a la agencia habrían hecho mejor denunciando al presidente Johnson y a su administración. espiar a tus compatriotas parece un comportamiento contrario a los fundamentos de la constitución de este país. Sin embargo fue una práctica corriente de Hoover, Van Damme y Nixon. Todos lo hicieron. Richard Nixon convirtió esta práctica en una de las bases de su política. Ese es el escándalo. Con Nixon vivimos un periodo en el que se burlaban las leyes y la CIA estaba implicada. El 17 de junio de 1972 en plena campaña presidencial cinco hombres fueron detenidos en el edificio del Watergate disfrazados de fontaneros. Richard Nixon había encargado a unos ex agentes de la CIA que inspeccionasen los locales del Partido Demócrata. El portavoz de la Casa Blanca ha calificado hoy el incidente de robo insignificante y ha negado su relación con el presidente. Cuatro de los detenidos eran cubanos residentes en Miami. El quinto un ex agente del FBI y de la CIA trabajaba para los servicios de seguridad del Comité Republicano de reelección del presidente. Empezaron a filtrarse informaciones sobre la relación entre la CIA y el robo del Watergate. Estaban implicados algunos agentes retirados que en el pasado habían trabajado para la CIA. Estoy consternado por este acto insensato e ilegal. Me he escandalizado al saber que unos empleados del comité de reelección están entre los culpables. Cuando le acusaron personalmente descubrimos sus límites porque al intentar defenderse cometía unos errores muy graves. Al comenzar la campaña para la reelección Nixon estaba convencido de haber sofocado el escándalo del Watergate. Todos los sondeos le daban como vencedor con una cómoda ventaja. Pero angustiado por dos periodistas del Washington Post Nixon pidió a Richard Helms director de la CIA que presionase al FBI para que abandonase la investigación y que le encubriese diciendo que los informes se habían realizado a petición de la CIA. Helms se negó. El criminal era Nixon no la CIA y la CIA se negó a encubrir a Nixon como él ordenaba. El presidente Nixon utilizaba a la CIA para bloquear la investigación del FBI. Quiso que la CIA firmase un documento y yo me negué. Nixon le pidió a Helms que lo hiciera pero Helms le dijo que no que la CIA nunca se vería implicada en el caso y que ellos nunca dirían que se trataba de seguridad interior y Helms perdió su puesto. Richard Helms el director de la CIA más popular era en realidad el peor. Todos le adoraban. Le llamaban el director Tefal porque todo lo que era molesto le resbalaba excepto Chile. En 1971 el candidato socialista Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales en Chile. Fue demasiado para Nixon que horrorizado dio carta blanca al director de la CIA Richard Helms para impedir que Allende asumiera su cargo. Es una fórmula periodística carta blanca ¿cuántas veces te dan realmente carta blanca? En cuanto a Allende Nixon nos encargó que hiciésemos todo lo posible para que no accediese al poder. y la CIA creó las condiciones necesarias para que el caos se instalase en Chile un caos económico y social con el fin de dar un pretexto a los militares para intervenir y derrocar al gobierno. Nadie habló de matar a Allende teníamos que intentar que abandonase el poder pero estábamos asociados a personas que deseaban la muerte de Allende Utilizaron empresas privadas la CIA los militares la embajada todo valía tenían un equipo entero dedicado exclusivamente al derrocamiento de Allende No era alguien a quien el gobierno americano apreciase Henry Kissinger y el director de la CIA Richard Helms habían puesto a punto la operación desde Washington sabían que cuando Allende se convirtiese en un problema y nos pidiesen que nos ocupásemos de él haríamos cuanto pudiésemos Lo hicimos cuanto pudimos Entonces Washington decidió ayudar a los militares a derrocar a Salvador Allende para poner al general Pinochet en el poder El golpe de estado se produjo el 11 de septiembre de 1973 Salvador Allende fue asesinado o se suicidó según la CIA y miles de chilenos fueron torturados y masacrados la CIA proporcionó las listas de sospechosos a los escuadrones de la muerte de la junta militar Incluso los agentes de la CIA más experimentados personas con 20 o 30 años de servicio no son todavía conscientes de la cantidad de asesinatos y operaciones clandestinas que la CIA ha podido cometer La implicación de la CIA en el golpe de estado en Chile y las revelaciones sobre la complicidad entre la agencia y la Casa Blanca en el Watergate llevaron al Congreso engañado y humillado por Nixon que dimitió a tomar la decisión de acallar a la CIA En 1976 las comparecencias de los directores de la CIA ante las comisiones Church y Pike cambiaron por completo a los americanos A partir de entonces ya nunca nada sería como antes Fue un espectáculo inesperado El apoyo de la CIA al general Pinochet y su participación en el derrocamiento del régimen socialista de Allende que el informe Church sacaba a la luz salpicaron al secretario de Estado Henry Kissinger El gobierno americano no quería desestabilizar ni derrocar sino mantener ¿Cómo dice? ¿Cómo? Sino mantener el supuesto a los partidos políticos que cuestionaban las elecciones Nosotros intervenimos por las próximas elecciones del 76 pero en ningún caso intervenimos en el golpe de Estado de 1973 del que no sabíamos nada Henry Kissinger Henry Kissinger no estaba muy contento con las revelaciones de las comisiones Church y Pike porque recibía muchas críticas por lo que había dicho o hecho Chile es un ejemplo claro de abuso de poder de los americanos un abuso de poder de Kissinger y de las empresas que le empujaban a actuar y le llegó el turno a Richard Helms nunca había dicho una sola palabra en público ni concedido una sola entrevista el Washington Post escribió Helms en sus declaraciones bajo juramento estuvo muy cerca del perjurio fue el responsable de las escuchas telefónicas pero tuvo tiempo de destruir todos los informes antes de dejar la CIA en 1973 señor Helms ha utilizado usted unos términos un tanto vagos intentemos aclararlo dice usted que le habló de esta operación eso es lo que yo pensaba pero quizás no haya sido lo suficientemente claro pensaba que era necesario que encontrásemos pruebas y para obtener ese tipo de información había que abrir el correo ¿piensa usted que la CIA está por encima de la ley? nosotros solo intentamos hacer nuestro trabajo proteger a nuestro gobierno y nuestro sistema de vida intento comprender como un programa como este ha podido durar 20 años se han burlado de las leyes de este país en todos los ámbitos a nivel de nuestros estatutos de nuestra constitución de las decisiones de la corte suprema nosotros obteníamos información de las redes extranjeras sobre los disidentes y los terroristas lo único que quiero saber es si usted considera que la CIA no debe doblegarse a las leyes en razón de las dificultades que se encuentre en mi opinión yo creo que en la vida no todo es blanco o negro ¿era usted consciente de la gravedad de la ilegalidad? lo era y a pesar de todo continuó y prosiguió con el programa su declaración según la cual la operación fue interrumpida era una mentira seguían abriendo el correo ¿cómo es posible que el presidente no tuviera ningún control sobre la CIA ni sobre... me gustaría hacerle solo una pregunta ¿piensa usted que el señor Nixon no estaba al corriente de la operación de intercepción del correo que efectuaba la CIA? suponiendo que lo estuviera ni usted ni nadie quiso informarnos de ello el presidente el presidente recibió una nota que le ocultaba la verdad pregúntele al presidente Nixon si estaba al corriente o no y después incúlpeme a mí si usted fuera el presidente de los Estados Unidos y tuviese como recomendación un informe firmado por el director de la CIA es decir usted ¿se lo creería? debo admitir señor presidente que en efecto esa es la impresión que da y lamento mucho si entonces pude cometer algún error él estaba acostumbrado a mentir al presidente al congreso estaba acostumbrado a hacer como si nada le afectase en la CIA es un héroe Richard Helms pasará a la historia de la CIA como el hombre que supo guardar un secreto y murió llevándose consigo secretos que nunca nadie conocerá así son las cosas por eso se llaman servicios secretos algunas cosas no pueden ser reveladas y Dick consiguió guardar muchos secretos era muy fuerte William Colby exdirector de la CIA también testificó ante los senadores empezaron preguntándole sobre el golpe de estado de Chile la CIA ganaba dinero acuñaba su propia moneda ITT por ejemplo dio dinero a la CIA para desestabilizar Chile solo podíamos utilizar financiación oficial aunque nos vimos obligados a crear organizaciones paralelas para las operaciones clandestinas como el señor McCone formaba parte de la CIA mi pregunta no es insultante ustedes llevaban años practicando este tipo de actividades clandestinas y nunca nadie lo denunció ¿estaba usted al corriente de las relaciones existentes entre la CIA y la mafia y de ser así ¿cuándo? ¿quiénes? Colby se dio cuenta de que Frank Church no lo dejaría y prefirió hablar y explicarse este hecho cambió para siempre las reglas de la CIA Colby tuvo que responder a las preguntas relativas a los métodos expeditivos de la CIA y a sus intentos con éxito o no de asesinato en concreto a Castro ¿esta pistola permite tirar flechas? sí ¿qué alcance tiene? unos 100 metros sí creo que alrededor de 100 metros acorralado por el Senado Colby aceptó hablar sobre Vietnam y la Operación Fénix en realidad la Operación Fénix era un programa de asesinatos el objetivo era la eliminación de cualquier infraestructura norvietnamita ¿hablaban de ello en las reuniones? según usted ¿cuántas personas fueron eliminadas? alrededor de 20.000 personas fueron ejecutadas aquel año como sucede con la mayoría de las resoluciones del Congreso o de la Presidencia con el paso de los años su efecto fue irrisorio por no decir nulo ninguna de las dos comisiones tuvo un impacto real porque nunca tuvieron en cuenta la mentalidad el carácter y la particularidad de las personas que realizaban este tipo de operaciones no se puede creer ingenuamente que el Congreso en su profunda sabiduría vaya a sentarse en la cúpula del Capitolio celebrar una sesión y crear unas leyes que cambien los servicios de inteligencia si releemos las comparecencias de las comisiones Church y Pike comprobaremos que todo lo que hizo la CIA lo decidieron los presidentes incluyendo los intentos de eliminar a Lumumba la bahía la bahía de cochinos y otros asuntos todo de lo que nos acusaron se decidió y se aprobó al más alto nivel cada vez que la CIA hacía algo horrible la orden venía del presidente el presidente Gerald Ford dio el tiro de gracia a la CIA al firmar en 1976 una ordenanza presidencial que terminaba con estas palabras nunca más ningún funcionario de los Estados Unidos podrá cometer o participar en un asesinato político ya no podíamos cometer asesinatos ni matar a nadie nos obligaron mejor dicho nos pidieron que leyésemos y firmásemos una serie de textos la única razón que llevó a Gerald Ford a firmar esta prohibición es que salíamos de las comisiones Church y de las investigaciones las presiones eran tan fuertes que se sintió obligado a hacer algo nuestros políticos y el conjunto de los americanos empezaron a creer que se podía legislar sobre la moralidad fue justo después de lo de Allende y de todo lo demás Gerald Ford lo descubrió cuando era presidente y firmó la orden 12033 que estipula que no habrá más asesinatos punto final tonterías siempre lo han hecho si hay que asesinar a alguien por el interés del país lo volverán a hacer todos los gobiernos lo han hecho cuando era necesario no es nada extraordinario el asesinato es una herramienta más del gobierno eso es todo una pausa y regresamos con este documental que nos muestra la estrategia de la CIA para crear especialistas en localizar a grupos terroristas y llegar a predecir sus movimientos continuamos la noche temática con un documental donde conoceremos la desinformación de la CIA en algunos acontecimientos internacionales como la revolución del imán jomeini en Irán la CIA siempre se ha creído mejor que cualquier otra agencia gubernamental y ¿saben qué? es la peor yo era su mejor elemento uno de sus mejores elementos así que imagínense cómo serían los demás les llamaban los mejores o los más brillantes de la CIA es una leyenda forjada en la ilusión a finales de 1976 la CIA intentó desesperadamente recuperar su imagen las comparecencias de sus directores ante el Congreso y las revelaciones sobre el Watergate o el golpe de Estado en Chile habían dañado su imagen y ahora la obsesión por el secreto se había vuelto ridícula a partir de entonces para reclutar a sus agentes la CIA recurrió a anuncios publicitarios difundidos por las emisoras de radio y ahora un anuncio publicitario que os va a gustar somos la CIA y buscamos personas fuera de lo corriente que quieran hacer carrera con nosotros quizás usted sea una de ellas si cree que cumple estos requisitos llámenos para una entrevista confidencial Jimmy Carter accedió al poder con la firme intención de borrar los años negros de la CIA y acabar con las operaciones clandestinas y los golpes bajos tendrán que ser ustedes intachables los más íntegros y los más honestos de cuantos trabajan para el gobierno Carter nombró como director de la agencia al almirante Stansfield Turner habían estudiado juntos en la academia naval militar Turner era muy odiado dentro de la CIA un año antes había testificado en el congreso en contra de la agencia por los abusos cometidos en los años 60 quisiera expresar mi gratitud y mi confianza al almirante Turner cuya misión será conseguir que vuelva a brillar el escudo de la CIA todos eran escépticos ante el nombramiento de un desconocido en vez de el de un profesional que proviniese de la CIA cuando Turner llegó la CIA recibía presiones de todas partes para que revelase algunos de sus secretos como por ejemplo su papel en el Congo y él tuvo que responder ante las comisiones parlamentarias la mayoría de los miembros de la CIA le aconsejaron que no hablase nunca de esos temas que mintiese que no confesara jamás pero Turner lo confesó todo entró en la CIA con la intención de limpiar la agencia de cambiar sus costumbres las normas de la CIA van en contra de cualquier tipo de transparencia nadie debe saber lo que hace intentó transformar la agencia darle una nueva orientación pero nadie supo apreciarlo los burócratas odian a todo aquel que llegue con la intención de cambiar las cosas se ganó la oposición de todos los jefes de servicio por su forma de entrevistar y hablar con los funcionarios más oscuros sin pasar por sus superiores este hecho ocasionó muchos problemas no creo que a los miembros de la CIA les gustase la idea de una agencia abierta al control del público Turner pensaba que después del caso Watergate la CIA no podía mantener el secreto total Stan llegó a la agencia con la impresión de que esta gozaba de demasiada autonomía que estaba muy compartimentada y de que no había ningún control sobre la dirección de las operaciones yo creo que nunca se sintió cómodo con las operaciones clandestinas Stansfield Turner era buena persona tenía buenas intenciones pero padecía la enfermedad que padecen todos los almirantes confiaba plenamente en la tecnología y nada en las personas ellos creían que alguien que viniese de fuera no sería capaz de tomar decisiones sobre los métodos de espionaje Turner es un tipo muy raro es realmente raro es todo un caso Stansfield Turner se hizo famoso por estar a punto de iniciar un ataque nuclear contra la Unión Soviética una apreciación errónea hizo creer que se habían disparado misiles en dirección a los Estados Unidos fue un error hubo un problema nuestros aparatos indicaban un ataque inminente en la pantalla de un radar se puede introducir de forma artificial un mensaje que señale la llegada de un misil aunque las personas que controlan los radares todos los días saben cómo es alguien pudo equivocarse y pulsar un botón que no era y entonces apareció la señal cuando algo así pasa hablas con los responsables y les dices no está pasando nada hemos cometido algún error y alguien te contesta nos hemos equivocado de botón está loco yo creo que Turner está chiflado algunos pensaban que era el peor director que habíamos tenido y otros creían que no estaba mal en mi opinión no fue nuestro mejor director no creo que los años que Turner estuvo la cabeza de la CIA puedan considerarse como una buena época ni para el pueblo americano ni para la CIA le hizo más daño a la CIA que las comisiones Church y Pike juntas él, Schlesinger y unos pocos más consiguieron acabar con el servicio de operaciones clandestinas nada más llegar a la Casa Blanca Jimmy Carter otorgó su perdón a los objetores de conciencia de la guerra de Vietnam después convirtió el oriente próximo en su máxima prioridad tras 15 días de negociaciones en Camp David se firmó un tratado de paz entre Israel y Egipto en Irán Carter sufrió su primer fracaso el más amargo a mediados de agosto de 1978 la CIA proporcionó al presidente Carter unas informaciones totalmente erróneas sobre Irán indicándole que dicho país no se encontraba en situación revolucionaria ni siquiera pre-revolucionaria William Quant era el encargado de Oriente Medio y Próximo en el Consejo de Seguridad Nacional la revolución iraní marcó un hito quizá antes de 1979 ni los Estados Unidos ni la mayoría de los países se tomaban en serio a los militantes islamistas lo de Irán nos pilló por sorpresa ni el Departamento de Estado ni la CIA comprendieron que se estaba produciendo una revolución cuando comenzaron las revueltas religiosas en Irán el asesor de Carter en Seguridad Nacional con quien yo trabajaba pidió a la CIA que le transmitiese toda la información que tuviese sobre los fundamentalistas islamistas y la respuesta fue que nunca habían oído hablar de ellos desde su exilio en Nofle-le-Chateau en Francia el Ayatollah Jomeini llevaba meses preparando la revolución islámica y anunciaba su intención de derrocar el régimen feudal del Shah de Irán a quien 25 años antes la CIA había instalado en el poder la CIA y yo creíamos que aunque el Shah tuviese problemas en su país disponía de una poderosa fuerza militar y de una sólida policía secreta y en caso de que estallasen revueltas en la calle enviaría a la policía que dispararía sobre los amotinados si era necesario y conservaría el poder yo escuché al almirante Turner declarar públicamente en varias ocasiones que no había ningún indicio que hiciese pensar que los religiosos que vivían en Francia tuviesen capacidad para organizar una operación revolucionaria de tal envergadura estábamos totalmente equivocados la CIA y todos los servicios secretos americanos no supieron ver que Khomeini podía hacer lo que hizo en el momento elegido y de qué forma en todos los años que pasó en el exilio nadie le prestó ninguna atención los mola se convirtieron en la fuente de inspiración del fundamentalismo Khomeini daba las órdenes desde París nosotros no nos mostrábamos muy firmes frente al veneno que Khomeini diseminaba por todo el mundo árabe nosotros creíamos que se trataba de una secta religiosa más recuerdo que hablé con el que estaba considerado como el mayor experto en Oriente Medio e Irán de todos los servicios secretos americanos me dijo Khomeini no quiere ser rey solo quiere ser papa no hay que temer una revolución islamista en Irán el Shah de Irán compartía ese punto de vista pensaba que los religiosos eran unos reaccionarios anticuados muy fáciles de manipular o comprar y que no había que preocuparse por ellos los comunistas son los únicos que pueden perjudicarnos los demás no son tan importantes decía no os preocupéis por los turbantes ya me encargaré yo de ellos sé cómo hacerlo es fácil el Shah se equivocaba y el gobierno americano cometió el mismo error de varias formas Irán bajo la inspirada dirección del Shah es un islote de estabilidad en una de las zonas más agitadas del mundo pasamos demasiado tiempo escuchando al Shah y a su entorno y no el suficiente escuchando a sus opositores dentro y fuera del país no había nadie en la embajada que hablara Farsi ni siquiera los espías estábamos demasiado ocupados con nuestros viajes en primera clase y nuestras cenas lujosas en la embajada con las autoridades locales que nos contaban exactamente lo que nosotros queríamos escuchar la CIA tenía muy poco contacto con el movimiento islamista en Irán yo creo que el embajador había prohibido a la CIA mantener el mínimo contacto con los elementos de la oposición es una pena que un embajador actúe así porque nos priva de una fuente de información muy preciada y más aún cuando esas personas llegan al poder porque nadie tiene ninguna relación con ellos son cosas que pasan errores que se cometen si el gobierno americano no sólo apoya a una dictadura que oprime a su pueblo sino que además prohíbe a la CIA que hable con los opositores yo tengo derecho a hacerme la siguiente pregunta ¿de qué sirve tener espías si no pueden tener contactos secretos con la oposición sin que lo sepa el gobierno? el embajador de Estados Unidos en Teherán era Richard Helms exdirector de la CIA destituido por Nixon por negarse a mentir sobre Watergate después de haber participado en el golpe de estado de 1953 para derrocar a Mossadegh se hizo íntimo del Shah y formó y adiestró a su policía secreta fue nombrado embajador en Irán justo después del escándalo Watergate fue embajador en los últimos días del Shah Richard Helms le dijo al Shah que los Estados Unidos le apoyarían y le darían todo el armamento que deseara había una cooperación muy estrecha Stansfield Turner y la esposa de Carter no paraban de enviar mensajes a Palacio aconsejándoles que resistiesen y cosas de ese tipo lo mejor habría sido decidirse en un sentido o en otro y nosotros no lo hicimos Jimmy Carter seguía los consejos de una persona un día y de otra diferente al día siguiente por eso nuestra política no tenía ningún sentido Carter reflexionó y dijo ya no necesito al Shah y sin intentar acercarme a los islamistas no sabía que el Shah estaba gravemente enfermo y sobre todo ya no sabía qué hacer la CIA se enteró demasiado tarde de que el Shah estaba desahuciado por la enfermedad los franceses lo sabían pero la CIA no estaba al corriente los franceses provocaron nuestro error porque no quisieron revelarnos que el Shah estaba desahuciado nosotros sabíamos que había un problema pero como lo subestimamos no supimos prever la caída del Shah no previmos el regreso de Jomeini y mucho menos la acogida que tuvo el Ayatolá Jomeini regresó a Irán el Shah abandonado por Estados Unidos exiliado luchaba contra un cáncer en un hospital neoyorquino Richard Helms le visitó unos días antes de su muerte fui a verle a un hospital de Nueva York en donde seguía un tratamiento contra el cáncer y lo primero que me dijo fue ¿por qué me habéis hecho esto? la situación del Shah no tenía remedio en un momento dado los Estados Unidos se vieron obligados a enfrentarse a las cosas no se puede mantener un caso sin esperanza indefinidamente la política de nuestro gobierno no es la de intervenir en los asuntos internos de otros países y determinar quién debe ser su dirigente va en contra de la filosofía del pueblo americano intentamos hacerlo una vez en Vietnam y fue un fracaso lamentable no creo que ningún responsable de este país quiera imponer algo así en otro país especialmente en Irán Carter era una mezcla sorprendente de firmeza e ingenuidad era casi un paranoico un ejemplo de ello es que hasta la invasión de Afganistán por los soviéticos no comprendió cómo había que negociar con la URSS a pesar de los movimientos del ejército rojo en la frontera afgana y de las reiteradas advertencias de la CIA la tranquilidad continuó a base de concesiones americanas Carter se reunió en Moscú con Leonidas Brezhnev yo creo que lo que sucedió en el Politburo en 1979 fue que todo el mundo estaba enfermo o ebrio y no sabía lo que hacía el Politburo cometió un error fatal y el 12 de diciembre se firmó el documento que autorizaba la intervención en Afganistán nos preparamos para la invasión hicimos saber que las tropas estaban listas pero pensábamos que no iban a invadir Afganistán la administración no lo creyó y eso que sabía que la URSS tenía capacidad para hacerlo y que había desplegado tropas para intervenir en cualquier momento entonces creíamos que los soviéticos no reunirían las fuerzas necesarias para una acción eficaz en Afganistán nosotros sabíamos que estaban listos para invadir Afganistán así que no nos llevamos ninguna sorpresa solo que pensábamos que no se atreverían a hacerlo el presidente Carter aprendió la lección de los fallos cometidos por la CIA en la revolución iraní y puso en tela de juicio las estrategias de la agencia y sus debilidades en el campo de la información Stansfield Turner despidió a 700 directores de departamento y oficiales de campo y empezó a desmantelar la CIA Stansfield Turner estaba destruyendo la CIA la iba reduciendo poco a poco destituyó a cientos de personas las jubiló anticipadamente se deshizo de la mayoría de los agentes de campo unas personas que eran fundamentales y que llevaban años en sus puestos podía hacer lo que quisiese destituyó a mucha gente especialmente a los directores de operaciones suprimió más de 600 puestos sin duda fue demasiado desmanteló toda la infraestructura que habían tardado años en construir desde 1950 no le hizo ningún bien a la CIA y yo no creo que Stansfield Turner tuviera razón en realidad su apreciación del mundo quizás fuese errónea quizás me equivoqué quizás tomé decisiones equivocadas ese es el problema los hombres como Stansfield Turner o Richard Helms y otros que dirigieron la CIA nunca ven más allá de sus narices escuchen él solo hacía lo que le decían que hiciese es decir sustituir los hombres de campo por tecnología le pidieron que lo hiciera el responsable no es Stansfield Turner sino el presidente cuando en diciembre de 1979 los soviéticos invadieron Afganistán Jimmy Carter se volvió a Turner y le dijo quiero que la CIA haga algo y la CIA le respondió ¿el qué? ya no disponemos de medios Jimmy Carter perdió las ilusiones que había puesto en Bresniev cuando el ejército soviético invadió Afganistán en 1979 Carter que había subestimado las ambiciones soviéticas vio como se derrumbaba su castillo de naipes y descubrió el mundo tal y como era ni armonioso ni justo enseguida pidió a Stansfield Turner y a la CIA que armasen a la resistencia afgana para luchar contra la ocupación soviética cuando la tarde del día de navidad de 1979 los soviéticos invadieron Afganistán Jimmy Carter fue el más sorprendido de todos sentía una rabia profunda se sentía muy desdichado no tenía mucha experiencia con comunistas y aunque le avisaron aunque la agencia le advirtió de la invasión de Afganistán le sorprendió mucho que los soviéticos se hubiesen atrevido a hacerlo el mundo no puede tirar la toalla y permitir que la URSS cometa un acto semejante con total impunidad después de la escandalosa invasión de Afganistán el presidente Carter vio a los soviéticos con otros ojos sin duda perdió todas sus ilusiones en la Unión Soviética especialmente después de lo de Afganistán que fue un duro golpe para él Jimmy Carter estaba furioso porque siempre pensó que podría entenderse con Brezhnev y Brezhnev que pensaba que Carter le permitiría actuar invadió Afganistán y entonces Carter le dijo que no la ironía de esta historia es que gracias a los soviéticos descubrimos una faceta de Carter que los americanos nunca habían visto su lado duro su lado firme ¿qué podíamos hacer? ¿permitir que los soviéticos invadiesen todo el país sin ofrecer resistencia? aparentemente cambió de opinión de forma radical y aceptó ayudar a los mujahidines afganos proporcionándoles un armamento de vanguardia la invasión se produjo sobre el 26 o el 27 de diciembre y las primeras armas que se enviaron a Pakistán llegaron el 30 de enero fue bastante rápido con el gobierno Carter decidimos ayudarles utilizando a la CIA la CIA organizó una alianza clandestina muy discreta con otros países para luchar contra los soviéticos y les hicimos la vida imposible durante 10 años teníamos un objetivo muy claro a partir de 1979 y a lo largo de la década de los 80 solo teníamos un objetivo conseguir que los soviéticos abandonasen Afganistán ¿cómo íbamos a saber en 1979 que las personas a las que suministrábamos armas para expulsar a los soviéticos de Afganistán iban a convertirse en algo tan horrible como los talibanes? Nosotros creamos a los talibanes nosotros creamos ese ejército fundamentalista sin ser conscientes de lo que estábamos haciendo no tuvimos en cuenta la mentalidad de la zona Carter tuvo que enfrentarse a otra crisis que conmocionó a la opinión pública un mes antes de la invasión de Afganistán unos estudiantes islamistas secuestraron a los empleados de la embajada americana de Teherán el secuestro podía poner fin a las ambiciones políticas de Carter que esperaba la reelección su rival Ronald Reagan cuya campaña electoral dirigía a William Casey no desaprovechó la ocasión creo que la política exterior de este gobierno ha contribuido a crear una situación que ha hecho posible el secuestro es una humillación y una vergüenza para nuestro país que el secuestro dure tanto tiempo Carter estaba totalmente desbordado por los acontecimientos de Teherán el presidente Carter reunió a todos sus asesores y decidió emprender negociaciones secretas con el nuevo gobierno iraní con el fin de obtener la liberación de los rehenes antes de las elecciones presidenciales pero alguien desde dentro de la Casa Blanca informaba regularmente al equipo de Ronald Reagan nosotros sabíamos que Carter estaba a punto de conseguir un acuerdo con los iraníes para conseguir la liberación de los rehenes antes de las elecciones los republicanos se enteraron y comprendieron que si Carter conseguía la liberación ganaría las elecciones tenían que hacer algo para conseguir el fracaso de las negociaciones dos semanas antes de las elecciones los iraníes rompieron las negociaciones sin ningún motivo ¿quieren saber lo que sucedió? todo el equipo del Consejo de Seguridad Nacional transmitía informaciones ultra secretas al Estado Mayor de Reagan para ayudar a que ganase las elecciones los servicios secretos desplegaron toda una operación para acabar con las posibilidades de reelección de Carter Frank Carlucci subdirector de la CIA dimitió y se unió al equipo de Reagan le siguió Robert Gates director del Consejo Nacional de Seguridad Gates trabajaba para Jimmy Carter Carlucci trabajaba para Jimmy Carter todos trabajaban con Carter y de repente que casualidad todos los que participaban en las negociaciones en las negociaciones que mantenía Carter decidieron irse a trabajar para Reagan yo quería dejar la Casa Blanca y a Carter me apetecía volver a la CIA y encargarme del departamento de estudios yo había decidido dejar el gobierno no creo haber abandonado a Carter ni tampoco creo que lo hiciese Robert Gates francamente empezaba a estar harto de Carter y de la Casa Blanca Reagan ganó las elecciones y todos se fueron con él los rehenes americanos de Teherán fueron liberados el día del traspaso de poderes entre Carter y su sucesor Ronald Reagan el 20 de enero de 1981 los republicanos no tuvieron nada que ver en esta historia fueron los iraníes que humillaron a Carter negándose a liberar a los rehenes antes del 20 de enero fecha en la que debía abandonar sus funciones yo no creo que hubiese nada no hubo acuerdo entre los republicanos y los seguidores de Khomeini seguro no es más que otra teoría del complot pero es totalmente falsa 10 años más tarde Jimmy Carter desveló en televisión los entresijos de la operación sorpresa de octubre el presidente Bani Sader que dirigía Irán bajo el ayatolá Khomeini declaró en varias ocasiones a los responsables del informe que había habido un acuerdo Casey era el personaje central en aquella época viajó a Europa su cometido fue un misterio durante mucho tiempo fue el director de campaña de Reagan y terminó siendo director de la CIA antes de su entrada en la Casa Blanca Ronald Reagan había decidido convertir a William Casey en el hombre clave de su gobierno siempre seréis los ojos y los oídos del mundo libre la última muralla contra el totalitarismo que quiere dominar el planeta Casey fue el artífice de su brillante victoria consiguió apartar hábilmente a Jimmy Carter de la carrera y después dirigió la campaña electoral de Reagan con talento gastando sin pensar William Casey era un millonario que había hecho fortuna con sus negocios y dirigía el SEC organismo que controla todas las operaciones de la bolsa de Nueva York los conocimientos de Ronald Reagan en política exterior eran algo limitados así que dejó a Casey las manos libres para decidir sobre nuevas orientaciones durante el periodo de transición Stanfield Turner en nombre de la CIA informaba al futuro presidente del estado del mundo fui a informar al nuevo presidente creo que George Bush no estaba ahí e hice mi informe empezó su exposición los soviéticos tenían un misil aquí otro allí trabajaban en la reducción del armamento un informe muy detallado muy preciso entonces Reagan se levantó se aflojó la corbata se quejó del calor que hacía y preguntó si alguien quería un café no le interesaba nada la exposición me pareció que algunas de sus preguntas no eran muy pertinentes después de eso no hubo más exposiciones Reagan no quería más enviaba a sus asesores así que no tenía la menor idea de lo que pasaba a partir de su nombramiento como director de la CIA William Casey reforzó el papel de la agencia y restableció la mayoría de los puestos que Stanfield Turner había suprimido con él se intensificaron las operaciones clandestinas de la CIA probablemente Bill Casey haya sido el director de la CIA más poderoso desde Allen Dulles tenía unas relaciones excelentes con el presidente y gran parte de su autoridad venía del hecho de que el presidente confiaba en él cogía el teléfono decía Ronnie y hablaba con el presidente William Casey fue un caso único en la historia de los Estados Unidos tenía tanto poder como el secretario de Estado el secretario de Defensa o el presidente de los Estados Unidos a Casey le habría gustado ser secretario de Estado pero no podía serlo el congreso nunca habría permitido su investidura se decantaron por Alexander Hay William Casey era un acérrimo defensor de las operaciones clandestinas pero no tenía mi experiencia en la materia yo desconfiaba y me mantenía al acecho no soportaba la burocracia de la agencia así que intentó modificar algunos principios Casey dirigía la CIA como si dirigiera la mafia el primer objetivo que se marcó William Casey fue restablecer el orden en Nicaragua en donde los sandinistas marxista-leninistas habían tomado el poder después de que Carter precipitara la caída del dictador Somoza Somoza era una marioneta de la CIA una mala persona un estafador tremendo a quien llevábamos años financiando igual que a tantos otros dictadores de Latinoamérica lo necesitábamos era una práctica habitual reclutar a un truán darle comisiones bajo cuerda y hacer negocios con él en su caso creo que se trataba de bananas y una tarde hacia las 7 fui a ver a Casey como en muchas otras ocasiones nos sentamos a ver las imágenes que se reflejaban en el río Potomac y le dije escucha creo que tengo una idea de lo que el gobierno y la CIA deberían hacer para salir del apuro el servicio de operaciones clandestinas conspiraba contra los sandinistas Casey solo lo amplió hubo un golpe de estado contra Allende en Chile pero en Nicaragua no organizamos ningún golpe de estado al principio colocamos a 500 personas a lo largo de la frontera entre Honduras y Nicaragua y organizamos una operación de guerrilla dentro de Nicaragua para interceptar los envíos de armas a El Salvador o a otros lugares a continuación creamos un ambiente revolucionario las relaciones de Latinoamérica con la CIA siempre habían sido tumultuosas pero bajo la administración Reagan la CIA dirigida por William Casey volvió al primer plano al adoptar una política belicista en América Central se sirvió de la contra para dirigir una guerra contra los sandinistas en Nicaragua y multiplicó las operaciones clandestinas en Salvador y Honduras yo creo que las operaciones clandestinas simplemente son una prolongación de la política exterior otra forma otra forma de hacer la guerra este tipo de operaciones se utiliza desde la noche de los tiempos Bill Casey fue el director más controvertido fue el mejor director que jamás hayamos tenido y al mismo tiempo también fue el peor con él nuestras relaciones con el Congreso se volvieron horribles pese a la prohibición del gobierno de realizar cualquier maniobra de desestabilización del gobierno en Nicaragua Estados Unidos vendió armas a la República Islamista de Irán y consiguió 30 millones de dólares para seguir financiando a la guerrilla antisandinista se supone que todas las acciones clandestinas de la CIA tienen la autorización oficial del presidente de los Estados Unidos sin embargo Reagan afirmó no estar al corriente si estaba el presidente al corriente pues claro que lo sabía no había ni una sola persona en Washington que no estuviera al corriente se hablaba de ello en todos los cócteles todos sabían lo que hacía y entonces nos metimos en el Iron Gate fue el asesinato de la CIA William French Smith ha descubierto que usted pudo autorizar a la CIA a vender ilegalmente armas a algunos países saltándose las leyes un agente compraba armas al Ministerio de Defensa y las transfería a Irán en cuanto el país efectuaba los pagos ¿lo recuerda? sí ¿es ilegal vender armas a Irán y con el dinero obtenido financiar a la contra? coronel North cuando habló con el director Casey de estos beneficios se lo voy a decir a usted y a los miembros de la asamblea mentí en el congreso mentí ¿en su declaración? en mi declaración cara a cara cara a cara mintió en sus declaraciones sobre el apoyo que dio a la contra? sí lo hice la CIA siempre había recibido muchas críticas especialmente por sus actividades en Latinoamérica Bill Casey se encontró con serios problemas entre otros el Iron Gate y todas esas historias de Centroamérica pero fue en Afganistán que llevaba tres años en guerra donde William Casey pudo aplicar su estrategia para luchar contra los comunistas y la URSS lo que sea para meter a los soviéticos en una guerra que durará diez años y expulsarlos de la zona Bill Casey cambió las reglas del juego en Afganistán Carter había decidido hostigar a los soviéticos agotarles hacerles la vida imposible en 1985 Bill Casey le hizo firmar a Reagan una directiva que decía ustedes tienen que ir allí para ganar para hacer que se larguen Bill Casey vino a verme nos habíamos conocido en África y me dijo quiero que vayas a Afganistán y quiero que ganes la resistencia fue capaz de aplastar a un ejército de 120.000 hombres pero nosotros no lo habíamos previsto ¿cómo consiguieron vencerles? les proporcionaron un apoyo militar considerable un ejemplo claro son los lanzamisiles que hicieron totalmente vulnerable a la aviación a la aviación soviética perdimos tantos helicópteros que nos daba miedo que nuestros aviones volasen a baja altitud y esas armas se las había dado la CIA los soviéticos habrían ganado de no ser por los lanzamisiles que utilizaron contra los helicópteros la CIA ya proporcionaba armas y dinero a los muyahidines afganos con cárter pero bajo la dirección de William Casey la agencia armó a decenas de grupos de la guerrilla sin ningún control para atacar a los soviéticos llegando a proporcionarles armas de vanguardia entregaron misiles antiaéreos a los fanáticos islamistas a cambio de la promesa de que el armamento solo sería utilizado contra los rusos 10 años después de la marcha de los soviéticos ese armamento seguía utilizándose 1.000 millones al año en total 3.000 millones de dólares para acabar con Afganistán ¿saben cuánto le costó la guerra fría al contribuyente americano? 13 billones de dólares ni siquiera puedo imaginar los ceros que tiene esa cifra así que 3.000 millones por acabar con la guerra fría era un buen precio una ganga fue un éxito pero crear un grupo armado de los pies a la cabeza engendró otros problemas en realidad la CIA proporcionó armas a los muyahidines con las instrucciones y hoy sabemos que Bin Laden era uno de los que las recibió los integristas más fanáticos con los que entonces negociamos son los mismos a los que hoy nos enfrentamos o sus sucesores proporcionamos armas a los muyahidines afganos y hoy algunos de ellos luchan contra nosotros esa es la realidad es un ejemplo típico de consecuencia imprevista la CIA hizo cuanto pudo para esquilmar a la Unión Soviética y conseguir que se desmoronase pero la CIA no comprendió que aquellos a quienes estaba apoyando no luchaban únicamente contra la Unión Soviética no deberíamos habernos hecho ilusiones sobre nuestros amigos durante la guerra contra los soviéticos en Afganistán no elegimos a nuestros aliados con lucidez no los controlamos seriamente y una vez cumplido nuestro objetivo vencer a los soviéticos cortamos nuestra relación con ellos y los largamos después de 1989 el mundo entero se olvidó de Afganistán no la CIA la CIA no construye naciones hace lo que tiene que hacer pensábamos que la CIA o mejor dicho el gobierno americano debería haber seguido apoyando a los afganos después de 1989 pero los Estados Unidos abandonaron Afganistán y dejamos a Afganistán hecho girones no estuvo bien quizás no necesitasen tanto apoyo ni tantas armas ni tantos lanzamisiles pero nosotros no creamos el movimiento islamista fue una política demente y estúpida que prácticamente destruyó Afganistán y ahora el mundo entero paga las consecuencias con la guerra contra el terrorismo tenemos que asumir el hecho de que nosotros contribuimos a crear las condiciones necesarias para que un loco como Osama Bin Laden consiguiese reunir a un puñado de desesperados los soviéticos se dejaron enredar en la loca carrera armamentística diez años de guerra en Afganistán les dejaron exhaustos Robert Gates fue quien desde la CIA durante la presidencia de Reagan exageró las informaciones sobre la potencia soviética empujando a la Casablanca a la incapacidad para prever la caída de la Unión Soviética a medida que aumentaba el número de víctimas la guerra tenía el mismo impacto en la Unión Soviética que el que tuvo la guerra de Vietnam en los Estados Unidos creo que eso fue lo que contribuyó al desmoronamiento de la Unión Soviética era evidente que la Unión Soviética no podía soportar unos gastos militares de este orden sin hablar de sus aventuras en el extranjero no podían permitírselo era un castillo de naipes y se derrumbó económicamente como vimos después la CIA mantenía que podrían seguir gastando dinero en armamento hasta la noche de los tiempos pero era imposible nosotros intentábamos averiguar el porcentaje del presupuesto soviético destinado a la defensa y sé que nuestras cifras no siempre se ajustaron a la realidad recuerdo haber dicho a los soviéticos que estimábamos su presupuesto militar en el 20% de su producto nacional bruto y nos dimos cuenta de que era más elevado algo como el 40% creo que sobreestimamos la capacidad económica soviética y la CIA fue la responsable la CIA no elaboró un análisis exacto de la Unión Soviética que realmente vivía una situación dramática se decía que no serían capaces de mantener el esfuerzo por mucho tiempo nosotros lo habíamos previsto pero no de forma tan clara como podíamos y deberíamos haberlo hecho en ocasiones exagerábamos el número de misiles que fabricaban no podíamos conformarnos solo con mirar sus 30.000 misiles nucleares y pensar no hay por qué preocuparse su economía se está desmoronando por aquel entonces yo hablaba con los soviéticos y solía preguntarme por qué nosotros creíamos que eran tan poderosos cuando en realidad no lo eran creo que ahí entra en juego la política el pentágono necesitaban más armamento a veces nuestras previsiones resultaban inexactas porque no entendíamos en qué dirección querían ir los soviéticos nosotros mandábamos nuestros bombarderos al norte de Rusia solo para ver hasta dónde podíamos llegar por esta razón la unión soviética decidió gastar tanto dinero en la fabricación de misiles y otros sistemas de defensa Estados Unidos jugaba a provocar es una mala política un juego de indios y vaqueros estúpido al que nunca deberíamos haber jugado cuando en 1986 el nuevo jefe del Kremlin Mikhail Gorbachev se entrevistó con Ronald Reagan la URSS estaba al borde de la implosión el Washington Post escribió Robert Gates no es la clase de persona con la que apetece pasar un fin de semana no sé por qué el Washington Post escribió eso uno de sus periodistas decía que en lo referente a la Unión Soviética yo era el equivalente al burrito Igor en Winnie the Pooh solo veía el lado malo de las cosas y nunca veía la parte positiva dijo que yo era muy pesimista respecto a la Unión Soviética yo era muy escéptico con respecto a Gorbachev al presidente Reagan le caía bien y recuerdo que en una ocasión le dije señor presidente no olvide nunca que es el último comunista de la Unión Soviética Gorbachev no está ahí para desmantelar la Unión Soviética sino para ponerla de nuevo en pie porque ha comprendido que estaba en muy mal estado estaba claro que quería destruir la burocracia stalinista pero no tenía nada para sustituirla creo que los acontecimientos me han dado la razón la Glasnost y la perestroika se volvieron incontrolables yo no creo que presintiese la caída de todo el sistema a él le habría gustado conservarlo intacto creo que Gorbachev decía la verdad y empezó en 1985 1986 justo después de tomar el poder creo que todos subestimamos la magnitud de los cambios políticos que iba a emprender un año después en 1987 Reagan lanzó un reto a Gorbachev tira ese muro señor Gorbachev creo que nadie podía imaginárselo yo estaba al lado de Reagan cuando dijo aquel tira ese muro señor Gorbachev y recuerdo que pensé que era una frase muy bonita pero que nunca sucedería todos se mostraban reticentes a revelar su punto de vista era un fracaso de los servicios secretos y se produjo una revolución en la unión soviética cuando nadie pensaba que algo así pudiera suceder si alguien cree que fue Ronald Reagan quien ganó la guerra fría es que no entiende nada de historia la guerra fría no la ganaron ni Ronald Reagan ni nuestras defensas militares fue la contradicción interna de un sistema político defectuoso el marxismo leninismo la que provocó la inevitable desaparición de la unión soviética el nuevo presidente George Bush asistió a la caída de la unión soviética forjado por la guerra fría y sus años en la CIA resultó muy difícil convencer a Bush de la inminente desaparición de la URSS en junio de 1989 yo era asesor adjunto de seguridad nacional y elaboré un memorando a partir de las informaciones recabadas por la CIA en el que le decía al presidente que existía una posibilidad real de que Gorbachev no siguiese en su puesto al cabo de uno o dos años por lo que deberíamos comenzar a idear un plan de urgencia no solo para hacer frente a su destitución sino también en previsión de la caída de la unión soviética es cierto que no dijimos el día a los servicios secretos no les pagan por ser adivinos sabíamos que la unión soviética tenía graves problemas principalmente económicos aunque también políticos pero de ahí a pensar que podrían provocar la caída del sistema soviético eso superaba el límite de nuestra imaginación nadie le vio venir no era posible quien diga que se podía prever que el muro de Berlín caería el 9 de noviembre es un mentiroso yo no creo que los analistas de la CIA hubiesen previsto la caída de la unión soviética no se lo esperaban da igual lo que digan hoy fue una sorpresa enorme nadie puede prever algo semejante y el más sorprendido en esta historia no fui yo y eso que estaba en una misión para la CIA en Alemania del Este no fue Eric Honecker que dijo ¿pero qué está pasando? y él dirigía Alemania del Este sus servicios secretos es decir el KGB que estaban en el meollo de todo lo que ocurría en la Unión Soviética tampoco pudieron prever el hundimiento de la URSS y eso que su existencia dependía de ello la CIA no pudo prever la caída de la URSS pero permítanme que les diga una cosa yo era un oficial del KGB me encargaba de la seguridad interna y no vivenir nada en la URSS nadie podía creer que el sistema llegara a su fin para alguien como yo que había vivido toda su vida de adulto con la Guerra Fría era totalmente surrealista para mí y para muchos de mis colegas era nuestro mundo y resultaba difícil imaginar que pudiera cambiar yo pensaba que la Guerra Fría duraría toda la vida asistir desde mi sillón en Landlie a la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y el desmoronamiento de la Unión Soviética en 1991 fue una experiencia increíble era difícil admitir que un imperio pudiese derrumbarse apagarse como si fuera una llama la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 preparó la reunificación de Alemania una tras otra las antiguas democracias populares iban expulsando a los regímenes comunistas era el fin de la Guerra Fría era como el final de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo todo el mundo estaba agotado ya nadie quería luchar fue una especie de no de desmoralización la palabra es un poco fuerte sino de falta de energía porque ya no existía el enemigo mortal acababan de desaparecer los 75 años del gran experimento soviético todo había terminado ya no había más problemas en el mundo habíamos ganado la Guerra Fría todo Occidente había ganado la Guerra Fría y pensamos ya no existe ningún problema todo saldrá bien y decidimos recortar de forma drástica el presupuesto de defensa desmantelamos nuestros servicios secretos la gente pensaba que ya no eran necesarios se acabó la CIA ya no era necesaria tuvieron que cambiar radicalmente las prioridades la Unión Soviética era el objetivo principal y más o menos la razón de ser de la agencia pero no basta con chascar los dedos y decir vamos a trasladar a toda esta gente a otro lugar las cosas no funcionan así se sintieron muy desdichados con la caída de la Unión Soviética ya no tenían enemigo tuvieron que inventarse uno el fin de la Guerra Fría nos obligó a cambiar muchas cosas nos hizo mirar un poco más lejos e intentar comprender lo que iba a pasar la CIA se había vuelto inútil improductiva sin poder había perdido su único enemigo su razón de vivir hicieron venir a la sede de la agencia en Langley a ex agentes nostálgicos de una época en la que los identificaban con James Bond para hablar a los colegiales de las horas de gloria de la CIA esas tres letras que se habían convertido en un mito es solo para informar a los niños para poner un rostro a la CIA la historia terminó la partida se acabó la Unión Soviética y los Estados Unidos jugaban una partida de ajedrez había que conseguir el mayor número posible de fichas del adversario por todo el mundo y a finales de 1991 ganó el que tenía más fichas los rusos perdieron unos meses después de la caída de la Unión Soviética William Colby ex director de la CIA y Oleg Kalugin ex jefe del KGB dieron un cóctel en Washington para lanzar juntos un videojuego ahora sí había terminado la guerra fría buena suerte cada vez que parece que los americanos han traspasado los límites de la estupidez van y hacen algo más estúpido todavía terminaremos la noche temática con De una guerra a otra donde conoceremos el peso de los lobbies del petróleo y la vida política americana las relaciones de los Estados Unidos con Arabia Saudí o los lazos que unen a la familia real saudí con Bin Laden este documental intenta desvelar por qué ni el FBI ni agentes secretos de la CIA fueron capaces de hacer fracasar los planes de la red terrorista Al Qaeda la CIA es un hijo bastardo que vino al mundo mutilado nunca ha superado el trauma de su nacimiento de su nacimiento conmigo América progresará y seguiremos hacia adelante hacia un sueño sin fin inagotable lleno de luz esa será mi misión y yo la cumpliré la ideología de todo el país podía resumirse en estas palabras por qué preocuparse disfrutemos de la vida y ganemos dinero los problemas del planeta han desaparecido la guerra fría ha terminado cuando cayó la unión soviética enseguida comprendimos que el mundo se desestabilizaría estaría mucho más agitado y sería más difícil de controlar que en el periodo relativamente estructurado de la guerra fría Robert Gates que era bastante competente acabó siendo un prisionero del sistema según él siempre había habido un único enemigo la unión soviética la CIA igual que Estados Unidos y Occidente se sintió triunfadora había ganado la guerra fría y como consecuencia bajó la guardia pero entonces el enemigo surgió de otro lado llevábamos más de 40 años luchando contra un dragón la unión soviética y cuando estaba vencido nos encontramos en medio de una jungla llena de serpientes venenosas mucho más difíciles de combatir que el dragón esas serpientes se llamaban Irán, Irak Corea del Norte terrorismo islámico estábamos haciéndonos a la idea de que la guerra fría había acabado cuando Saddam e Irak invadieron Kuwait en aquel momento yo estaba destinado en Bagdad como responsable de la embajada habíamos recibido varias informaciones que nos indicaban que Saddam amenazaba a Kuwait a finales de julio de 1990 la CIA y los servicios secretos alertaron al gobierno Bush la invasión de Kuwait por Saddam Hussein era inminente las fotos tomadas por satélite indicaban la presencia masiva de fuerzas de invasión iraquíes en la frontera Kuwaiti Saddam enviaba sus tropas y toda su logística hacia Kuwait podía verse todo a través de las imágenes obtenidas por satélites disponían de los mejores sistemas electrónicos para interceptar las comunicaciones sin embargo les faltó la inteligencia necesaria para comprender a Saddam aunque había signos evidentes ante nuestros ojos como los movimientos de tropas o las largas caravanas de camiones cisterna o de suministros las intenciones de Saddam seguían siendo ambiguas la CIA había seguido con mucha atención el despliegue de las fuerzas armadas y los preparativos de la invasión así que estaba muy bien informada cuando llamábamos a Washington para informarles de que Saddam estaba colocando todas sus tropas a lo largo de la frontera siempre nos contestaban lo mismo todos conocemos a Saddam solo se está divirtiendo asustando a Kuwait eso es todo y les recuerdo que la Casa Blanca estaba en manos de los republicanos confiaban en los dirigentes de la zona iraquíes jordanos y demás que les decían Saddam nunca invadiría un país islámico un país amigo todos esos jefes de estado aseguraban al presidente Bush que Saddam nunca invadiría Kuwait que solo era un farol para que subiese el precio del petróleo nos lo dijo Mubarak y el rey Hussein de Jordania incluso el emir de Kuwait nos lo dijo seguimos los consejos de los miembros de la liga árabe que eran amigos nuestros nos pidieron claramente que no hiciéramos nada y los Estados Unidos se lo tomaron al pie de la letra de manera que el ataque contra Kuwait fue una auténtica sorpresa para todo el mundo pero eso no significa que nosotros no hubiésemos podido hacer mucho más para impedirlo en las últimas 18 horas las señales eran indiscutibles 12 horas antes de la invasión Richard Kerr que era mi adjunto advirtió a los responsables del gabinete de crisis de que según las informaciones de la CIA Saddam Hussein iba a invadir Kuwait en las próximas 12 o 24 horas yo ya no recuerdo si informé o no a William Webster a quien sí que informé fue al presidente la distancia entre lo que Washington se negaba a admitir y la realidad era inmensa yo estaba allí y veía los combates pero ellos seguían sin creérselo yo gritaba al teléfono vía satélite no estoy loco lo estoy viendo el ataque ha comenzado veo los tanques y ellos se requerre pues nosotros no vemos nada el 2 de agosto Irak invadió y ocupó Kuwait en el pentágono nadie había tomado en serio las advertencias de los agentes de la CIA situados a lo largo de la frontera incluso se olvidaron de informar al principal interesado Robert Gates yo estaba de vacaciones estaba con mi familia en la orilla de un río cerca de Washington cuando una pariente de mi esposa vino para comer con nosotros me miró y me dijo me sorprende verte aún aquí yo le pregunté que de qué me estaba hablando y ella me dijo de la invasión pero de qué invasión me hablas y me respondió Irak ha invadido Kuwait los de la CNN son muy hábiles consiguiendo noticias Saddam invadió Kuwait el 2 de agosto yo estuve con él el día 6 durante una hora y media me propuso algo que podríamos calificar de trato en líneas generales era ustedes me permiten anexionar Kuwait y yo les garantizo el suministro de petróleo indefinidamente y a un precio razonable así seré la potencia que domine la zona norte del golfo la entrevista fue algo fría yo llevaba cuatro días sin dormir le hice una contraoferta que se resumía en dos palabras evacué Kuwait la estrategia contra este ejército será simple muy simple primero aislarlos y después matarlos la guerra del golfo fue breve Saddam Hussein vio como su ejército caía en unos días quedaba por resolver una duda crucial ¿debía mantenerse la operación tormenta del desierto mientras Saddam siguiese en el poder? la CIA deseaba que le confiase en la misión de eliminar a Saddam Hussein pero el presidente Bush se negó antes de que se disparase el primer tiro nosotros ya habíamos decidido que derrocar al régimen no sería uno de nuestros objetivos si nuestro objetivo hubiese sido el derrocamiento de Saddam Hussein no creo que hubiésemos podido formar la coalición es más estoy seguro de que todo se habría ido al traste y luego estaban los problemas prácticos Saddam no iba a sentarse en su miradora a esperar tranquilamente que la 24ta división viniera a detenerle si Saddam hubiese muerto al lado de todos los soldados que murieron en esa guerra nadie habría derramado ni una sola lágrima si Saddam hubiese recibido un balazo por casualidad que lástima pero había límites unos límites muy estrictos sobre lo que se podía hacer o no para provocar la muerte de un jefe de estado extranjero cada noche encendíamos una vela y rezábamos para que Saddam estuviese en uno de los bunkers que bombardeábamos aunque sabíamos perfectamente que él dormía en una escuela en un hospital o en una mezquita porque sabía que nunca bombardearíamos esos lugares no consiguieron dar con él en enero de 1993 Bill Clinton se instaló en el despacho oval presidencial había ganado las elecciones a George Bush que no pudo conseguir su segundo mandato queridos compatriotas quiero construir un puente hacia el siglo XXI para que sigamos siendo el país con la defensa más poderosa para que nuestra política exterior proclame los valores de nuestro país y del resto de las naciones muy pronto Bill Clinton manifestó su desinterés por los servicios secretos la lista de fracasos y errores de apreciación de la CIA bahía de cochinos la llegada de Jomeini y los integristas al poder la invasión de Afganistán por los soviéticos la ocupación de Kuwait por Irak la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética había empañado la imagen de la agencia Clinton empezaba a pensar que la lista era demasiado larga así que destituyó a todos los asesores de la CIA que había en la Casa Blanca cuando Clinton fue elegido la CIA envió de inmediato a dos de sus responsables para ponerle al corriente de nuestras últimas operaciones en todo el mundo Clinton los destituyó les dijo desaparezcan no me interesa se negó a verlos es lamentable pero lo peor es que en la CIA se supo rápidamente que el hombre para quien teníamos que trabajar el presidente odiaba lo que hacíamos e incluso se negaba a leer nuestros informes en cuanto llegó a la Casa Blanca Clinton eligió a James Bullsey un perfecto desconocido para asumir la dirección de la CIA tendremos que cambiar algunas cosas antes de que Clinton me nombrase director de la CIA al principio de su presidencia yo no había tenido ninguna relación con la CIA ni con el espionaje el presidente me mandó llamar pero apenas hablamos del papel de la CIA él prefería hablar de nuestra juventud en Arkansas y Oklahoma en donde ambos habíamos crecido Clinton tenía un miedo atroz a los servicios secretos había crecido en la década de los 60 cuando a todo el mundo le divertía poner como un trapo a los servicios secretos sin duda esa fue la causa de esta especie de animadversión que sentía hacia todo lo relacionado con temas de espionaje o de seguridad nunca entendió lo que hacíamos y en qué podíamos serle útiles otros presidentes se habían apasionado por el mundo oculto que representaban los servicios secretos y las operaciones clandestinas en mi opinión existen varios factores que pueden explicar las razones del desinterés del presidente Clinton en primer lugar había terminado la guerra fría y las operaciones clandestinas que tanto gustaban a sus predecesores ya no tenían razón de ser además la CIA y los servicios secretos tenían que adaptarse a la nueva situación sus decisiones y sobre todo la falta de interés y de apoyo que mostró contribuyeron a debilitarnos y fueron la causa de todos los problemas que nos aguardaban eso está claro si el presidente de la CIA no puede entrevistarse nunca con el presidente no puede hacer nada porque la CIA depende de la Casa Blanca en dos años nos vimos dos veces tanto es así que cuando en el otoño de 1994 se estrelló un avión Cessna contra el césped de la Casa Blanca el chiste con el que se partía de risa todo el equipo de Clinton era seguro que era Bullseye que intentaba ver al presidente la verdad es que en aquel momento la broma no me hacía mucha gracia pero con el tiempo me di cuenta de que describía a la perfección la situación que estaba viviendo el presidente no tenía ninguna gana de escucharme no le interesaba nada que estuviese relacionado con los servicios secretos Clinton nunca se reunía con Bullseye o casi nunca no escuchaba sus consejos ni tampoco los de la CIA le interesaban otros asuntos Clinton quería enterarse de los chismes quería saber por ejemplo con quien se acostaba el presidente francés le interesaban más las relaciones extraconyugales que nuestro trabajo Monica Levinsky vio a Bill Clinton con más frecuencia que Jim Bullseye porque Bullseye siempre se equivocaba sus informaciones siempre eran falsas Clinton dejó de leer los informes secretos de la CIA solía decir que el New York Times estaba mejor informado que la CIA pregúntenle a Bullseye que piensa él de todo esto no creo haber fracasado sencillamente me costó establecer una relación normal de trabajo con el presidente si él hubiera querido habría tenido muchas ocasiones para verme me pasaba el tiempo solicitando una reunión creía que era lo más honesto fui un poco ingenuo a Bullseye le faltó sobre todo autoridad no tenía ni la personalidad ni la fuerza de carácter que había que tener y menos aún una percepción de nuestro trabajo que le permitiese ir a ver al presidente para decirle escuche se perfilan unos acontecimientos dramáticos en el horizonte y si los ignora ya puede despedirse del lugar que puede ocupar en la historia Walsy es el único responsable de que le ignorase tenía la sensación de ser el eterno mensajero portador de malas noticias el agua fiesta hace turno el 26 de febrero del 93 apenas un mes después de la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca la explosión de una camioneta bomba aparcada en el parking del World Trade Center en Nueva York provocó seis muertos y un millar de heridos por primera vez en su historia Estados Unidos sufría un ataque terrorista sobre su territorio la CIA y el FBI se culparon mutuamente de la debilidad de los servicios secretos el FBI no tenía competencia si la operación se había puesto a punto en el extranjero que era el campo de acción reservado a la CIA la CIA por su parte recordaba que tenía prohibido investigar u operar sobre el territorio de los Estados Unidos es evidente que nos lo deberíamos haber tomado como una buena perencia 15.000 americanos estuvieron a punto de morir en el primer ataque contra una de las torres del World Trade Center solo se salvaron porque la carga explosiva estaba mal situada el primer atentado era una advertencia real y no la tuvimos en cuenta la guerra había comenzado desde hacía años pero nadie quería admitirlo el primer ataque contra el World Trade Center era una llamada de atención pero nadie hizo caso los extremistas musulmanes reclutaban miembros en Washington desde los años 70 fuimos muy ingenuos respecto a la determinación de estos grupos a agredirnos mortalmente deberíamos haber vigilado mucho más de lo que lo hicimos tras el primer atentado contra el World Trade Center llenaron toda una habitación con los documentos en árabe sobre el atentado que habían reunido pero no tradujeron ni uno solo de esos papeles solo había una persona que hablase árabe en los despachos del FBI de Nueva York de todas formas él no quería traducirlos no tenían dinero para eso y él no quería perder su tiempo traduciendo unos documentos se creía muy importante para hacer eso en segundo lugar no tenían dinero para pagar a un traductor privado y en tercer lugar pensaron que los documentos no tenían mucho interés el FBI tiene la misma técnica desde hace años les gusta vigilar seguir a los sospechosos durante tiempo porque cuanto más los observan más saben sobre lo que están tramando y más posibilidades tienen de detener al mayor número de gente así que prefieren esperar y esperar en el caso del atentado del World Trade Center del 93 sin duda esperaron demasiado porque el FBI no entiende nada y considera que cualquier información incipiente es poco creíble me parece delirante alucinante y no lo digo para defender a la CIA ya que también fracasaron sus intentos de infiltrarse en las redes terroristas de todo el mundo pero en el caso del World Trade Center el FBI lo echó a perder todo por una sola razón como son unos burócratas ingenuos y arrogantes no se lo tomaron en serio pero sobre todo fue el caso Ames el que acentuó la guerra que la CIA y el FBI mantenían desde hacía años Aldrich Ames director del servicio de contraespionaje de la CIA era sospechoso de ser un topo de los servicios secretos soviéticos desde 1985 Ames sería el responsable de la eliminación de 130 agentes de la CIA y de la muerte de otros 10 ejecutados por el KGB Rick Ames era un fracasado no debería haber ocupado su puesto ni siquiera debería haber tenido acceso a él tendrían que haberle cogido antes Aldrich Ames era un agente conocido por su extraordinaria incompetencia y por ser un alcohólico que había sobrepasado todas las normas conocidas en materia de alcoholismo y los servicios secretos pagaron el pato Ames era un alcohólico que trabajaba en una agencia de alcohólicos le pusieron al mando del servicio de contraespionaje soviético el responsable del contraespionaje soviético era un fracasado un incompetente y un borracho después de esto es inútil buscar la causa de la muerte de los servicios secretos la seguridad interna de la CIA efectuó una primera investigación sin éxito y el caso se archivó para el gobierno americano este caso de espionaje era el más grave de la historia de los Estados Unidos y decidió confiarle la investigación al FBI que reabrió el caso y desenmascaró a Aldrich Ames unos meses más tarde fue una afrenta para la CIA y una victoria brillante para el FBI nosotros no pudimos encontrar nada aunque no trabajábamos en colaboración con el FBI no llegaban a ninguna conclusión examinaban una y otra vez los mismos papeles viejos sin llegar a ninguna parte necesitaban avanzar en la investigación y entonces el FBI que es el único que puede investigar a los ciudadanos americanos dentro del país cogió el informe de la investigación reabrió el caso y al final le acorraló el FBI se metió dentro de la CIA y este caso apestoso de contraespionaje nos convirtió a todos en posibles sospechosos las relaciones entre la CIA y el FBI se habían vuelto insostenibles horrorosas utilizaron el caso Ames como pretexto y dijeron que había cientos de topos rusos en el interior de la CIA y que ellos iban a desenmascararlos a todos y entonces investigaron a la CIA la CIA sufrió mucho con este asunto sufrió unos daños irreversibles la detención de Ames fue el tiro de gracia supuso la muerte de la CIA tal y como yo la había conocido estábamos en 1994 la gente pensaba que la CIA ya no era necesaria la guerra fría había terminado y nadie había oído hablar nunca de Bin Laden en 1995 la investigación sobre el atentado del World Trade Center condujo hasta la organización al-Qaeda y hasta Osama Bin Laden un saudí nacido en Riyadh apodado como el banquero de la guerra santa su fortuna se estimaba en 2.000 millones de dólares el Washington Post revelaba la estrecha relación que le unía a la familia real de Arabia Saudí y contaba cómo fue reclutado entrenado y armado por la CIA durante la guerra de Afganistán por aquel entonces se beneficiaba del apoyo total de los americanos y de Arabia Saudí que le había proporcionado los medios que ambicionaba los americanos pasaron muchos años sin darse cuenta de que la familia real de Arabia Saudí financiaba el terrorismo a cambio de cierta estabilidad interior cuando Clinton abandonó la presidencia ya sabía que la familia real financiaba a Bin Laden tenía pruebas ambos partidos demócrata y republicano decidieron tolerar un terrorismo de estado financiado por un estado porque los saudíes poseían el petróleo por esta única razón cerramos los ojos no se hizo ninguna investigación sobre Arabia Saudí ni preguntas sobre los derechos humanos allí siguen lapidando a las mujeres ¿han escuchado ustedes alguna protesta aquí? lo que provocamos con esta política de apoyo a un régimen represivo dándoles todo el dinero necesario para agotar las fuerzas vitales de Arabia Saudí en realidad solo ha servido para alimentar la revolución islámica creo que aquí hubo un error geoestratégico de primer orden nos permitimos olvidar el sentido moral y nos volvimos estúpidos por el petróleo si nos hubiésemos arriesgado a provocar una revolución en Arabia Saudí la producción de petróleo habría bajado un 25% el barril habría subido a 150 dólares y los Estados Unidos se habrían desmoronado hicimos la vista gorda con la familia real porque estábamos paralizados ante la idea de que nos cortasen el petróleo los responsables políticos los sucesivos presidentes cerraban los ojos ante una petromonarquía que aplicaba al pie de la letra las leyes del Corán pero que había pagado a los Estados Unidos los 55 millones de dólares que costó la guerra del Golfo los poderosos grupos petroleros americanos se repartían los favores reales y un pastel de 150 mil millones de dólares al año varios miembros del consejo de administración de la Saudí Árabe Company son americanos y la mayoría de los responsables de la política exterior de Estados Unidos dependen económicamente de la familia real solo tenemos que hacernos a la idea de que su suerte está unida a la de las compañías petroleras americanas ya reciban el dinero en efectivo o en forma de acciones por ejemplo es incuestionable la posición que en la actualidad ocupa Exxon en Arabia Saudí compran a los políticos y luego les proporcionan información para que todas las decisiones que se tomen favorezcan a las compañías que saquean el país cuando se jubilan y abandonan sus funciones muchos diplomáticos se marchan a trabajar a Arabia Saudí o a otros países del Golfo yo creo que si al final de su carrera deciden trabajar para algún grupo petrolero debería estar prohibido que ocuparan un puesto en Oriente Medio un político conocido y complaciente con Arabia Saudí puede volar a Riyadh y ganar un millón de dólares solo por dar una conferencia cuando Bill Clinton dice algo agradable de Arabia Saudí recuerden que le pagan por dar conferencias allí así es como funciona muchos se van de la Casa Blanca a trabajar como asesores de bancos saudíes el dinero de las empresas el dinero del petróleo tiene un peso enorme sobre la política exterior americana es el motor los lobbies o grupos de presión del petróleo y sé que es difícil de admitir tienen mucho más poder que la CIA en Washington hay una jerarquía si el petróleo está aquí la CIA está aquí por debajo a continuación está el Ministerio de Asuntos Exteriores luego los grupos de presión de las compañías después los asesores el petróleo la Casa Blanca y por último el Congreso Robert Baer descubrió por pura casualidad como en el seno de la Casa Blanca los lobbies del petróleo ayudaban a Bill Clinton a financiar la campaña para la reelección a la presidencia de los Estados Unidos un día se cruzó con Roger Tamrash director de varias compañías petroleras invitado a una barbacoa con el presidente por la módica cifra de 300.000 dólares que pasaban a la caja del Partido Demócrata vi como el libanés sacaba sus fajos de billetes le enseñaron la lista de servicios una reunión personal con el presidente una noche en la habitación Lincoln un vuelo en el avión presidencial S-Force One un té con el presidente hasta unos gemelos todo estaba a la venta había una lista con los precios era un auténtico catálogo creía que mentía antes de finalizar su primer mandato Clinton comprendió el peso que tenía en el petróleo y Wall Street de lo que me arrepiento es de haber sido tan estúpido por no haberme dado cuenta antes de cómo funcionaba el sistema empecé a enviar informes sobre la financiación de la campaña pero claro la CIA no puede espiar a los americanos así que imagínense si encima se trata del presidente de los Estados Unidos yo le transmitía a mi director la información sobre el presidente sencillamente estaban aterrorizados pero a mí me pagaba la CIA para decir la verdad y yo no iba a parar a mí la política me da igual pero lo que contaba era verdad tomé una decisión muy importante cuando empecé a escribir los informes sobre el presidente de los Estados Unidos nunca antes se había hecho algo así en la CIA yo lo sabía pero seguí y decidí ir ante el Congreso para contarles lo sucedido antes tenía que hablar con alguien de todo esto con un amigo que trabajaba en el Congreso a quien por cierto encontraron muerto algún tiempo después en la habitación de un motel con la cabeza reventada y un fusil a su lado pero ya hablaremos de eso en otra ocasión Bair decidió poner el dedo en la llaga y prestar testimonio ante el Congreso para describir el peso de los grupos de presión en la vida política americana y en la elección del presidente así como los métodos poco ortodoxos utilizados por el entorno de Bill Clinton el día que fui a dar mi testimonio sobre la financiación de la campaña ante el gran jurado unos ladrones estuvieron en mi apartamento aunque no robaron nada los miembros del gran jurado ni siquiera quisieron abordar la cuestión de la financiación de la campaña nada ni una palabra y cada vez que yo intentaba decir algo sobre cómo funcionaba el sistema el fiscal me cortaba amenazándome con un tono condescendiente solicitó una interrupción de la sesión y me llamó para decirme a solas si vuelve a mencionar una sola vez la financiación de la campaña electoral el tribunal el tribunal le expulsará y nosotros le enviaremos a la cárcel el sistema se había vuelto loco completamente chiflado cuando se dieron cuenta de que no iban a conseguir que me callara desviaron la investigación hacia mí era pura intimidación digna de un estado policial y estaba pasando en los locales de la CIA después llegó el perito médico y dijo que necesitaba un informe psiquiátrico yo le contesté que se fuera a la porra que no iba a someterme a ningún examen psiquiátrico era como si estuviésemos con Stalin te hacen pasar un examen te mandan a un psiquiatra que tienen bajo control y pueden hacer lo que quieran pueden internarte en Santa Elizabeth despedirte mandarte a casa lo que sea así que les dije muy bien dejémoslo yo sabía que no tenía nada que reprocharme había descubierto desde fuera cómo funcionaba el sistema y comprendí que había llegado el momento de marcharme Bob Baer dimitió y le concedieron la prestigiosa medalla que corona una carrera ejemplar al servicio de la CIA si la ley lo hubiese permitido la CIA habría hecho volar mi casa conmigo dentro la CIA localizó a Bin Laden en Sudán donde se había instalado Bill Clinton no quiso derogar en plena campaña electoral la orden presidencial Gerald Ford que desde hacía 20 años prohibía todo asesinato pero en febrero del 96 firmó una orden de misión top secret autorizando a la CIA a utilizar todos los medios necesarios para debilitar la red de Al Qaeda y a Bin Laden sinceramente si hubiesen podido asesinar a Bin Laden lo habrían hecho Clinton habría firmado la orden matenlo no lo encontraron Clinton quería a Osama Bin Laden muerto pero la CIA no lo encontró un mes más tarde en marzo del 96 el gobierno de Khartoum bajo la presión de la ONU decidió expulsar a Osama Bin Laden y a su ejército secreto de 10.000 hombres les propusieron a los saudíes entregárselo pero la familia real rechazó la oferta entonces los sudaneses le hicieron la misma oferta a Bill Clinton los Estados Unidos y el gobierno saudí advirtieron a los sudaneses Bin Laden nos plantea un problema y los sudaneses que intentaban con todas sus fuerzas mejorar las relaciones con Arabia Saudí y con los Estados Unidos les dijeron vale ¿qué quieren? ¿quieren que se lo entreguemos? los saudíes respondieron nosotros no queremos saber nada de él no querían que Bin Laden volviese con ellos solo querían que desapareciera los sudaneses propusieron a Arabia Saudí extraditar a Bin Laden para que fuese encarcelado solo podían expulsarlo de un país musulmán a otro país musulmán de forma que en 1996 podría haber estado en la cárcel los sudaneses intentaban desesperadamente congraciarse con Estados Unidos entonces los sudaneses le dijeron al gobierno americano que se lo entregarían a ellos pero los americanos les dijeron que no lo hicieran porque no podían inculparlo no podían acusarlo de ningún crimen así que no lo podían aceptar eso es lo que pasó exactamente necesitábamos un motivo de inculpación una denuncia unas acusaciones concretas y en el 96 no disponíamos de ninguna prueba que permitiese su extradición a Estados Unidos para ser juzgado Estados Unidos no ejerció ninguna presión sobre Arabia Saudí para que aceptase la extradición de Bin Laden sé dónde se encontraron y sé lo que dijeron si aceptar a Bin Laden les causa problemas no lo hagan estoy al corriente de toda la correspondencia que intercambiaron entonces y los sudaneses lo mandaron a Afganistán y ya sabemos cómo sigue la historia el gobierno americano decidió reforzar la célula antiterrorista darle un nuevo impulso uniendo elementos del FBI y de la CIA dos agencias enemigas en el seno de un mismo servicio para ello le propuso unirse a las filas de la CIA a Dale Watson encargado del terrorismo en el FBI cuando pregunté en qué consistía el trabajo me dijeron que necesitaban a alguien para incorporarse a la CIA entonces les respondí quiero señalar que no conozco a esas personas que no me gustan y que no quiero unirme a ellas pero ellos insistieron y me dijeron que de todas formas iría en cierto modo me obligaron a hacerlo nosotros habíamos bromeado sobre lo que más tarde calificamos como intercambio de rehenes obligaron a algunos agentes del FBI a trabajar en la CIA mientras convocaban a dos agentes de la CIA para comunicarles que uno de ellos se incorporaría al FBI a lo que ellos contestaron y lo sé de buena tinta no nos gusta esa gente no los conocemos y no queremos unirnos a ellos porque el FBI es una nulidad en contraespionaje su principal misión consistía en destruir la CIA se tomaron a los agentes de la CIA por unos vagos por unos niños traviesos o algo así así es como empezó la cooperación entre la CIA el FBI y la lucha antiterrorista en agosto del 98 los atentados contra las embajadas de Tanzania y Kenia provocaron 224 muertos entre ellos 12 americanos y varios cientos de heridos Bin Laden se convirtió en el enemigo público número uno y se puso precio a su cabeza la CIA con un presupuesto anual de varios miles de millones de dólares no supo prever ninguno de los dos atentados y menos aún el de Yemen en octubre de 2000 un mes antes de las elecciones presidenciales en el atentado suicida del puerto de Aden contra el USS Cole murieron 17 marines y hubo 26 heridos la administración Clinton optó por considerar los atentados como ataques menores que no necesitaban una reacción importante los atentados se producían en el extranjero no en nuestro país se seguía una política lamentable que consistía en admitir los atentados mientras no hubiesen muchas víctimas y se produjesen en el extranjero espero que algún día la historia muestre la incapacidad del gobierno Clinton para combatir el problema del terrorismo en las elecciones presidenciales de 2000 George Bush gobernador de Texas ganó contra todo pronóstico y por escaso margen la carrera hacia la Casa Blanca accedía al poder ocho años después de que lo hiciera su padre su rival el vicepresidente Gore se inclinó ante la elección de las urnas para no infundir el descrédito sobre el sistema electoral americano Bush rechazaba todo lo que fuese complejo y todos los matices y terminó convenciendo a mucha gente tanto aquí como en el extranjero de que estaba mal informado no creo que tuviera la experiencia en política exterior necesaria para asumir esta carga solo ni tampoco la capacidad intelectual su inexperiencia y su falta de seriedad frente a la complejidad de la política exterior le llevaron a simplificarlo todo cuando se tiene un presidente que fue un estudiante mediocre y que no sabe casi nada sobre los problemas del planeta se tienen todas las papeletas para ir al desastre quisiera darle las gracias a mi padre el hombre más honesto que conozco durante toda mi vida me ha costado creer que un hombre tan dulce pudiera ser tan fuerte papá me siento orgulloso de ser tu hijo George Bush padre antes de ser director de la CIA y presidente de los Estados Unidos había creado en 1960 la Zapata Company una sociedad petrolera que pese a ser minúscula consiguió el derecho a explotar algunas zonas de perforación en Kuwait así es como George Bush padre hizo su fortuna su hijo siguió sus consejos y en 1979 fundó su propia compañía petrolera en Texas la Arbusto Energy tuvo una nefasta gestión pero Salim Bin Laden hermanastro de Osama la salvó de la quiebra al comprar gran parte de las acciones a un precio muy alto la familia Bin Laden ya era dueña del aeropuerto de Houston Texas antes de ser elegido gobernador George Bush hijo recibía del grupo petrolero Harkham Energy 120.000 dólares anuales en caridad de consultor un cuarto de la compañía era saudí y el abogado de la sociedad era James Baker ex secretario de Estado con Bush padre escuchen el expresidente George Bush dijo claramente que nuestro interés estratégico era declararle la guerra a Saddam ¿qué significa esto? el único interés que teníamos en el Golfo era el petróleo el secretario de Estado Baker le dijo esto tiene un solo nombre petróleo George Bush hizo fortuna al vender la totalidad de sus acciones por mil millones de dólares poco después Irak invadió Kuwait se abrió una investigación para averiguar si había existido un delito de información privilegiada por parte de su padre que en aquel entonces era presidente pero se saldó con un no al lugar tanto el presidente de los Estados Unidos como su padre el expresidente y el vicepresidente de los Estados Unidos hicieron fortuna haciendo negocios con el petróleo únicamente gracias a sus relaciones con la familia real la gente no sabía que el gobierno en el que había confiado para acabar con el crimen estaba estrechamente ligado a los criminales puedo asegurarles que no se habría negociado con los talibanes si Unical y Enron no lo hubieran exigido y no hubieran financiado la campaña de Bush viendo como se comporta este gobierno he acabado por echar de menos la era Clinton están locos la familia Bush mantiene unas relaciones muy sólidas con criminales Dick Cheney también tiene vínculos con los criminales es una auténtica mafia en el 89 George Bush hijo estaba en el consejo de dirección del grupo Carlyle un puesto que conservó hasta el 94 y nunca declaró sus ingresos esta gigantesca compañía trabajaba sobre todo para defensa misiles aviones carros 16.000 millones de dólares en activos George Bush padre seguía siendo uno de los pilares de Carlyle el consejo de administración estaba formado por un grupo de poder de primera plana capaz de influir en todas las decisiones políticas cada uno de los miembros poseía un capital de 200 millones de dólares el grupo Carlyle estaba dirigido por Frank Carlucci es director adjunto de la CIA y ministro de defensa con Reagan al día siguiente de su elección George Bush hijo firmó con el grupo Carlyle un contrato armamentístico de 12.000 millones de dólares en un nuevo sistema de artillería en contra de la opinión de todos los expertos del pentágono que lo consideraban inapropiado probablemente el grupo Carlyle tiene acceso directo a todo lo que la CIA sabe sobre el resto del mundo no tiene que rendir cuentas a nadie no hay accionistas sirve de cobertura a un servicio de información muy eficaz cuando estás frente a Carlucci estás frente al centro del poder americano Carlucci puede llamar a quien quiera de la CIA y hablarle de igual a igual su mujer Marsha trabajaba en una gran gestoría su trabajo consistía en camuflar el presupuesto secreto de la CIA dentro del presupuesto del departamento de defensa todo se quedaba en familia hay muchas acusaciones contra nuestra llamémosle empresa política pero nadie puede citar ni un solo caso de presión política en el que estemos implicados ni una sola ocasión en la que hayamos intentado usar nuestra influencia nosotros no queremos ejercer ninguna influencia política compramos y vendemos empresas así nos ganamos el sueldo intervienen en operaciones secretas blanquean dinero negro por medio del grupo Carlyle George Bush está metido en el negocio hasta Colin Powell está dentro Jim Baker John Major Arthur Levitt sí son personalidades de primer plano pero también son personas muy hábiles para los negocios así que se dedican a los negocios yo creo que sería interesante que el público se fijase un poco más en la procedencia de sus fortunas el grupo Carlyle está muy asentado en Arabia Saudí por supuesto se estima que la familia Bin Laden por ejemplo invertía en uno de los fondos Carlyle en Londres así que existen unas conexiones muy fuertes sin duda es una especie de correa de transmisión de información privilegiada entre Estados Unidos y Arabia Saudí concretamente con la familia Bush se trataba de una inversión muy modesta uno o dos millones de dólares creo recuperamos nuestros fondos y por supuesto dejamos de negociar con Bin Laden como es evidente desde su llegada a la Casa Blanca George Bush fue alertado por la CIA de que Bin Laden amenazaba directamente a los Estados Unidos dos meses más tarde en marzo de 2001 una comisión gubernamental publicó un informe de 150 páginas que terminaba con estas palabras parece probable un ataque contra ciudadanos americanos en suelo americano provocando muerte y destrucción frente a esta amenaza nuestra nación no posee ninguna herramienta capaz de combatirla éramos varios los que desde mediados de los 90 veníamos avisando de la probabilidad de que los terroristas utilizasen armas de destrucción masiva en suelo americano y debíamos estar preparados varias comisiones habían recalcado que iba a producirse un ataque terrorista de gran envergadura tremendo era prácticamente inevitable la CIA gritaba los Estados Unidos van a sufrir un ataque en su territorio recibíamos una cantidad enorme de información sobre las amenazas terroristas sobre los planes de los terroristas sobre el hecho de que algo importante iba a suceder pensábamos que iba a haber más ataques en Nueva York y sin hablar del atentado del World Trade Center en el 93 hubo aquel complot que consistía en derribar 12 aviones de línea en 1995 otro que planeaba estrellar un avión contra la sede de la CIA y un ataque previsto contra el aeropuerto de Los Ángeles la noche vieja de 1999 había un plan que consistía en atacar la sede de la CIA en Langley y por supuesto todas esas amenazas lanzadas regularmente de un ataque suicida contra la Casa Blanca y el Capitolio nosotros estábamos absolutamente convencidos de que América iba a ser atacada medimos la gravedad de la situación y nos preparamos para ello por desgracia todos los políticos que nos escuchaban con decisión no hicieron nada en realidad todo el país estaba en letargo la lucha entre la CIA y el FBI no cesaba aunque las amenazas eran cada vez más precisas seguía la rivalidad y la retención de información el jefe del FBI advirtió a sus agentes no se comparte ninguna información con la CIA aparentemente se cometieron varios errores como la falta de intercambio de información entre los servicios no es que quisiéramos ocultar la información es que no teníamos los medios necesarios para transmitírsela a la CIA no se comunicaban entre ellos sus ordenadores no estaban conectados entre sí sus agentes no entrenaban juntos y se negaban a trabajar juntos cuando un servicio recibía información tendía a guardársela no confiaban los unos en los otros no es que compitiesen entre sí es que cada agencia tenía una misión diferente y una mentalidad diferente era la guerra una guerra que se extendió a todo el contraespionaje en febrero de 2001 Israel advirtió a la CIA de que unos terroristas iban a piratear uno o dos aviones de línea para utilizarlos como armas el rey Abdala de Jordania el presidente Mubarak y el canciller Gerard Schroeder transmitieron al Pentágono la misma información próximamente va a producirse un ataque sobre suelo americano en el que se verán implicados unos aviones los extremistas islámicos llevaban años entrenándose para desviar un avión de línea en un viejo aparato amarrado al suelo que nosotros habíamos podido observar en las fotos tomadas por nuestros satélites se entrenaban en grupos de 4 o 5 para tomar el control de un avión utilizando navajas en el 98 envié a la CIA un email sobre Khaled Sheikh Mohammed hablando de desvíos de aviones y de los falsos nombres que utilizaba en sus viajes a Europa nunca me respondieron varias personas procedentes de los países árabes asistían a clases de vuelo pero curiosamente no les interesaba aprender a aterrizar un detalle que debería haber sido investigado ¿pueden imaginarse que un tipo que está aprendiendo a pilotar un avión le diga a su instructor que sólo quiere aprender a girar a la derecha y a la izquierda? francamente es una tontería recibimos varios indicios que no fueron examinados seriamente un joven vino al despacho del FBI en Newark Nueva Jersey un año antes del 11 de septiembre e informó al FBI de que había tenido conocimiento de un proyecto que planeaba utilizar aviones para estrellarlos contra el World Trade Center el FBI no pudo comprobar ningún elemento de esta historia y no la tuvieron en cuenta en vez de tomársela en serio e intentar comprender lo que ignoraban en vez de descubrir lo que la CIA no quería decirles debieron pensar que esos piratas del aire planeaban el simple desvío de un avión con toma de rehenes y reivindicaciones probablemente no supieran o al menos con certeza que lo que planeaban era utilizar el avión como una bomba como un misil así que prefirieron esperar y esperar hasta que fue demasiado tarde exactamente lo mismo sucedió con las informaciones sobre Zakaria Musaoui el 24 de agosto los servicios secretos franceses la DST dirección de vigilancia territorial remitieron un documento al representante del FBI en París que demostraba que Musaoui estaba relacionado con Al Qaeda la información transmitida no la conocemos hoy pero sabemos que era relativamente precisa en concreto sobre el hecho de que Musaoui se había entrenado en Afganistán en un campamento controlado por Bin Laden también sabían que en Europa se había relacionado con algunos dirigentes o con miembros de Al Qaeda y proporcionaban los nombres a Estados Unidos ¿Pueden creerse que ese documento nunca llegó a los agentes del FBI de Minneapolis en donde se encontraba Musaoui? no solo impidieron que la información recabada llegase a la dirección del FBI sino que la misma dirección se negaba a transmitirles sus propias informaciones el responsable del FBI en Minneapolis era una especie de príncipe de reyezuelo un varón solo hacía llegar a la sede de Washington lo que a él le apetecía transmitir en un momento dado el FBI decidió que los elementos que les habían transmitido los franceses sobre Musaoui eran insuficientes para realizar investigaciones adicionales como escuchas telefónicas los franceses pasaron información a Estados Unidos y la respuesta fue que carecía de interés no pusieron escuchas telefónicas ni miraron sus ordenadores nunca hacen caso de nada todo el mundo se lamenta la culpa fue del FBI la CIA tuvo la culpa pero si todo el equipo del presidente dice eviten indagar demasiado no queremos saber que hay detrás de todo esto no queremos problemas no queremos oír hablar del asunto los saudíes son nuestros amigos ¿qué quieren que hagan los agentes de los servicios secretos? el error más grave el verdadero error fue no autorizar a la CIA a investigar en Arabia Saudí nos dijeron que los saudíes eran nuestros amigos y que a los amigos no se les espía el rey hizo pasar el mensaje no quería saber nada me refiero al rey George W. Bush y al asesor del rey Dick Cheney pero la verdad es que no dejaron que nuestros servicios secretos hicieran su trabajo quizás y digo quizás si hubiesen dejado a la CIA hacer su trabajo se habría podido impedir el atentado del 11 de septiembre cinco años después de haber abandonado la CIA Robert Baer decidió a título personal restablecer el contacto con los grupos en los que se había infiltrado y recabar información sobre la operación que se preparaba me había acercado a un grupo disidente del Golfo que estaba al corriente de los planes cuando dimití porque yo no me jubilé me marché a Beirut y una vez allí me advirtieron de que Khaled Sheikh Mohammed se preparaba para desviar unos aviones era la antigua célula de Ramsey Yusef que ya había atentado contra el World Trade Center en agosto de 2001 avisó al presidente de que iba a producirse un atentado en Estados Unidos sabía que la CIA no me escucharía decidieron que no iba a pasar nada así es como funcionan son unos burócratas no quieren escuchar a los de fuera deberíamos haber examinado detenidamente todos los documentos y haber comprendido que lo iban a volver a intentar pero esta vez con un plan de mayor envergadura pueden acusar a quien quieran pueden echarle la culpa al FBI o a la CIA lo cierto es que en este centro no se hizo nada correctamente ya saben proporcionar todos los medios a unos ineptos es como derramar aceite sobre el fuego eso es lo que pasó todo el mundo habla como si se tratara de una operación extraordinaria de gran complejidad como si fueran unos genios es absurdo la operación la realizó un puñado de locos no podíamos imaginarnos que serían capaces de algo así ni que habría tanta gente dispuesta a suicidarse y a poner en pie una estructura semejante nosotros no hicimos ningún caso 11 de septiembre de 2001 George Bush que acaba de tomarse cinco semanas de vacaciones en su rancho de Texas practica su footing matutino en Florida su hermano el gobernador del estado le ha invitado a iniciar aquí su cruzada por la educación el presidente bromea con los periodistas dentro de una hora visitará una escuela en Sarasota a las 8 horas 47 minutos mientras el presidente bromea con los niños su asesor recibe una llamada empresas como Google o Yahoo controlan toda la información que pasa por la red el escándalo que protagonizó Yahoo al colaborar con el gobierno chino para detener a ciberdisidentes puso de manifiesto el poder de estas compañías la próxima noche temática nos hablará de los principales buscadores del mercado en internet dime lo que buscas Google sabe más de ti que tú si no sales en Google es que no existes este documental nos explica que todo esto también implica un riesgo la pérdida de nuestra intimidad hoy en día y su colaboración con el gobierno chino para la detención de ciberdisidentes le condenaron a 10 años de cárcel es mucho tiempo por hacer algo que ustedes y yo hacemos todos los días cuando la seguridad del estado quiere controlar a un internauta concreto los agentes no tienen más que ir al proveedor de acceso o de servicio y decir este individuo es peligroso necesitamos controlarlo gracias